date cuenta de que tu mayor empresa eres tú mismo, o sea, tienes que estar fuerte, tienes que tener una relación de pareja que te nutra, que te flipe, que te haga sentirte eléctrico, porque eso va a tener un impacto incluso en tu negocio, aunque tú no lo creas, pon fuego también en que tu empresa parte de ti, y cuando tú te pones delante, vas a ver cómo tu empresa crece más, si ya te va bien. Bienvenido al podcast, Dean. Hola Ángel, ¿qué tal? Con muchísimas ganas, años esperando este momento. Dean, tú y yo empezamos nuestros blogs más o menos por la misma época, por el año 2013. En aquel momento, me acuerdo perfectamente, éramos cuatro gatos en el sector del blogging, y además yo todavía por esa época estaba haciendo cosas relacionadas con el SEO, así es que yo te conozco prácticamente desde tus inicios, y he ido viendo tu evolución desde eso, desde hace más de 10 años. Sin embargo, no tuve la oportunidad de conocerte en persona hasta hace poco tiempo, bueno, hasta hace cuatro años, en agosto de 2019, que tú viniste a Barcelona, me escribiste, y quedamos para cenar, y allí nos conocimos en persona. Y básicamente, desde aquel día, podemos decir que venimos hablando de esta entrevista, de grabarla, pero por A o por B, pues no ha podido ser hasta ahora más de cuatro años después. Lo cual, también debo decir que también tiene su parte positiva, porque al final ahora, pues creo que tienes muchas más cosas que contarnos, así es que eso también es bueno. Y bueno, por fin puedo decirlo, Dean. Bienvenido a Una Vida a Tu Medida, es un placer tenerte hoy por aquí. Muchísimas gracias, Ángel, tío. Para mí es una ilusión increíble, es cierto, de hecho esta mañana revisando los emails, lo vi, que llevábamos un montón de años literalmente charlando de esto, y aquella vez que yo fui a Barcelona, recuerdo que fue porque escuché un episodio tuyo, yo llevo siendo años oyente del podcast, y pensé, tengo que estar, o sea, me encanta, me encantaría que me entrevistara. Fui a Barcelona solo a verte, realmente, lo otro que te dije fue una excusa y una mentira, ¿vale? O sea, era mi único objetivo conocerte. Un honor, un honor. Así que nada, encantado de charlar contigo de emprendimiento. Genial, pues lo importante es que el día ha llegado, que estamos hoy aquí, y la verdad es que hay un montón de cosas de las que quiero hablar hoy contigo, tengo aquí una lista súper grande de preguntas, y quiero empezar por algo que me contaste en aquella cena de Barcelona, que es que en vez de hacer el trayecto Madrid-Barcelona en nave o en avión, que para mí es lo más cómodo y es lo que yo hubiese hecho, me contaste que te habías venido con el coche porque te encanta conducir y te encantan los coches de gran cilindrada. Y quería preguntarte que de dónde viene esa pasión, que por qué te gustan tanto los coches, porque yo debo decirte que soy justo lo contrario. Yo veo el coche como una herramienta para ir de un sitio a otro y, de hecho, prefiero antes un Skoda a un Ferrari, porque el Skoda me parece más cómodo, gasta menos gasolina y tiene un maletero más grande para meter el carrito y las cosas del niño. Así es que, en tu caso, ¿de dónde viene esa pasión por los coches? Claro, yo seguramente esté de tu lado en el lado racional, es decir, creo que tu opción es la acción inteligente y una parte de mí le gustaría ser así. Lo que pasa es que hay gente que nacemos con, no sé, con algunos defectos de fábrica y creo que ese es uno de los míos. Muchas de mis decisiones en la parte personal vienen más guiadas por el lado, como decirte, pues un poco más pasional, quizás. Y, de hecho, una parte de eso se traduce al emprendimiento, que luego profundizaremos un poco más. De ahí que yo cuando tengo socios, por ejemplo, busco a socios más racionales que yo, porque yo soy la parte un poco del empuje, de la pasión, de las decisiones un poco más alocadas, entre comillas, de los lanzamientos y luego tengo gente que me equilibria en el otro lado. En el caso de los coches, es una cosa que no sé muy bien de dónde surge. Desde niño me gusta, para mí siempre lo defino cuando me preguntan, es como la sensación de ir sobre un dragón, sobre una especie de dragón metálico, súper poderoso, súper rápido, es como adrenalina pura. Y sí, en aquel momento fui a verte, creo que fue mi primer Ford Mustang, el primero que tuve. Ahora tengo otro y entre medias tuve un BMW M4 Competition y un Audi RS3, que son coches muy chulos también de alta cilindrada. Entonces, bueno, mal gasto el dinero en esas cosas, nada recomendable, desde luego. ¿Tienes algún otro coche en mente, como tu Dream Car, que esperas comprarte dentro de unos años? Sí, sí, sí. Bueno, suelo cambiarlos y ya digo, espero no ser un ejemplo para nadie en esto. Una vez al año, más o menos, cada año y medio. El año que viene estoy planteándome si comprarme un M3, un BMW M3, también de alta cilindrada, o un Corvette, más tipo americano. Estoy entre uno y otro. Y bueno, no sé si algún día mi coche aspiracional es el Lamborghini. Desde niño, el Lambo, soy muy cliché, como puedes ver, ¿no? Emprendedor, Lambo, pues es un poco mi sueño material. Bueno, yo la verdad es que esos modelos que has dicho, no tengo ni idea de cuáles son, pero imagino que son coches caros, coches deportivos. Así es que luego hablaremos de cómo has llegado a ganar el suficiente dinero para permitirte el conducir ese tipo de coches. Pero ahora quiero que nos vayamos atrás en el tiempo y que viajemos juntos a tu infancia. Y tú, Dean, a pesar de tener un nombre estadounidense, eres madrileño, ¿vale? Que le quede claro a la gente que eres de Madrid de puda cepa. Naces en Madrid en el año 1988, en el seño de una familia humilde. Y de hecho, tu familia es tan humilde que de pequeño pasas mucho tiempo con tu abuela porque tu madre tenía que trabajar muchas horas y no siempre podía ocuparse de ti. Entonces tenía que ocuparse tu abuela. Y lo que tengo entendido sobre tu infancia es que, tanto en el colegio como en el instituto, eras muy mal estudiante. De hecho, creo que repetiste en dos ocasiones, una vez en cuarto de la ESO y otra vez en bachillerato. Y debido a todo eso, a esos problemas con los estudios, pues tú de alguna manera creces con el complejo de que no eres alguien válido, de que no eres alguien capaz. Sin embargo, a pesar de sufrir tanto en tus estudios, logras terminar el instituto. Y no contento con eso, vas y te matriculas en la universidad para estudiar una carrera. Y lo que quiero preguntarte es que, en primer lugar, ¿por qué se te daba tan mal esto de estudiar? ¿Por qué te costaba tanto? Y también quiero preguntarte, ¿qué fue lo que te empujó a continuar estudiando en vez de dejar el instituto y meterte en un FP o, al menos después de terminar el instituto, pasar directamente a trabajar? Porque yo normalmente lo que veo es que la gente a la que se le dan mal los estudios o que no les gusta estudiar, pues o bien no terminen bachillerato o, en el caso raro de que no terminen, pues luego no van a la universidad a seguir sufriendo y a hacer exámenes todavía más difíciles. Entonces, en ese sentido, me llama la atención porque me parece algo muy excepcional. Sí, es curioso. Yo creo que me costaba estudiar, al principio no lo entendía, ¿no? Pensaba simplemente eso, que, bueno, era un niño, además, muy adoctrinado, ¿no? Por el mensaje social establecido, una familia muy tradicional, de clase obrera. Pensaba que no era listo, pensaba que no era válido, pensaba que era un poco más tonto que los niños que sacaban buenas notas. No tenía un conocimiento ni de mí mismo ni de cómo era el mundo, ni de lo que era ganar dinero, ¿no? Eres un niño y lo que te dicen tus padres es como tu religión. Yo me sentía así, pero luego ya de adulto, echando la vista atrás, creo que uno de los motivos por los que no se me daba bien es que creo que el sistema como tal te fuerza, te obliga, por un lado, a memorizar. Creo que ya desde la base está mal planteado, desde un punto de vista de desarrollo personal y profesional del individuo. Memorizar no sirve de nada. Memorizar es un camino muy rápido para luego olvidar. Tu cerebro retiene un número muy finito de cosas y a más inputs entran, más inputs salen también. Más outputs salen. Entonces, por un lado, eso para mí no tenía sentido y por otro lado, pues que memorizaba, además, cosas que para mí no eran atractivas, que es un poco el sistema, ¿no? El sistema educativo como tal te da una plantilla, una plantilla para que seas un autómata más de la sociedad y te dice esto, este paquete, además, que no está actualizado en no sé cuántas décadas es lo que tú tienes que estudiar para ser alguien. Y yo crecí convencido de que ese era el camino que existía, porque era lo que me habían dicho y luego ya, pues, cuando terminé mis estudios vi que habían un millón de caminos más, en mi opinión, mucho más creativos y vi que yo hacía match con eso y no conmemorizar las cordilleras de España o hacer la integral o la campana de Gauss de no sé qué historia, ¿no? Y luego, porque hice una carrera, creo que seguí el camino porque es lo que he estado establecido en mi mente, derivado, como te digo, de mi familia. En mi casa siempre crecí con ese mensaje, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, que fue quien me crió, como bien decías antes, siempre me hizo crecer con el mensaje de, hijo, el sueño de mi vida es que tú seas universitario. Hijo, yo toda mi vida he ahorrado dinero, lo poco que la mujer había podido juntar, para que tú vayas a la universidad, ¿no? Ese concepto idílico de que la universidad es tu salvador y que si no serás un paria de la vida, ¿no? Algo así. Y bueno, pues no lo planteé mucho más, me costó un esfuerzo titánico porque no me gustaba, pero me saqué la carrera de empresariales para darme cuenta de que de empresariales o de empresarios solo tenía el título, luego era una gran bomba de humo, pero por lo menos me ayudó a ser resistente a la hora de ponerme con algo y eso creo que tuvo efecto después. ¿Por qué elegiste empresariales, precisamente, de todas las carreras que había? Claro, por un lado, creo que una parte de mí empatizaba de vez en cuando un poco con la idea de empresario, empresa, desde un lado muy naif y muy infantil al principio. Me leí la biografía de Steve Jobs y era como, wow, esto es una barbaridad, qué bonita la historia, algún día me gustaría mínimamente parecerme a gente así. Y bueno, tenía un título la carrera que parecía prometer algo relacionado al mundo de la empresa, cosa que como digo, te puedo prometer que no tiene nada que ver, la contabilidad de costes de empresas antiguas tipo S.A. y el derecho tributario, no tiene nada que ver, no sabía hacer ni una factura cuando terminé la carrera, no sabía nada de la vida real, ni hablar en público, ni nada. Pero bueno, la carrera parecía que tenía un título que prometía. Esto por un lado. Y por otro lado, pues tenía un amiguete en aquella época que había hecho esa carrera antes que yo y que ganaba 1.500 euros al mes trabajando en Caja Madrid, todavía me acuerdo. Y para mí eso era algo aspiracional. La piensa que yo vengo de una familia absolutamente pobre, por decirlo de algún modo. Para mí ganar 1.500 euros, yo recuerdo que en aquel momento lo pensaba y pensaba, algún día yo podré ganar 1.500 euros si hago esta carrera, como ha hecho Luismi, que era mi amigo de aquel entonces. Y bueno, aspiraba a ganar ese sueldo en algún momento. También eso me motivaba en mi cabeza en aquella época. ¿Y qué tal se te dio la carrera? ¿La llevaste un poco mejor que el instituto? Pues no, yo creo que no. Creo que no. Mi pobre abuela seguía empeñada, me pagaba academias, iba por las tardes a clases, matemáticas por un tubo, matemáticas financieras, calcular intereses compuestos, un montón de cosas que ahora hacen programas o que te lo hace el tío del banco, pero a ti te enseñaban a hacerlo a ti a mano. Y tardé, tardé, bueno, tardé un añito más. Era una diplomatura de aquellas, justo antes de la entrada del plan Bolonia, que eran tres años, y yo tardé cuatro, pero con un esfuerzo brutal y haciéndolo sufriendo muchas veces. Pero bueno, yo pensaba que en la vida no había otro camino, que ese era el camino y que era lo que me había tocado. Ya está. En esos cuatro años que pasas en la universidad, quizá el evento más importante que ocurre es que en tu último año de carrera te apuntas a un curso de estos que eran opcionales, pero que te daban créditos extra, que te podías luego quitar asignaturas optativas. Y era un curso asociado a la Universidad Rey Juan Carlos que se llamaba E-Business, Crea tu negocio online. Y que estaba impartido por Gabriel Smetana, que para quien no lo conozca es el cofundador y CTO de BlogsFarm, que es una de las redes de blogs más importantes de España. Y digo que es el evento más importante de tu etapa universitaria porque en ese curso es donde tú tienes tu primer contacto con el mundo del SEO y del marketing online, que además fue un flechazo a primera vista, porque desde el primer momento que escuchaste hablar de todo esto te fascinó. ¿Qué fue lo que te llamó tanto la atención de ese mundillo del SEO y del marketing online? ¿Por qué fue algo que te atrajo tanto desde el primer momento? Sí, súper bueno. Efectivamente, como bien dices, lo mejor que me entregó la universidad fue, como yo lo llamo a veces, ese regalo escondido al final de la carrera. No era parte de la carrera, siempre me gusta remarcarlo. O sea, la carrera de verdad era algo muy desfasado, o sea, una cosa muy del pasado, lo que yo estudié. Pero sí venía anexionado como una opción, además, esa pequeña asignatura que la daban gente de fuera de la uni y que era mundo digital, que era marketing online, SEO, SEO a nivel extremadamente básico, pero por lo menos ya fue mi primera toma de contacto. Se contaron muchas cosas. Por un lado, me pareció algo más creativo. Por otro lado, también vi la posibilidad de ganar dinero desde casa cuando mi profesor Gabriel por primera vez dijo, sí, nosotros creo que era algo así como podemos generar mil euros al día con este blog. Y enseñó un blog de coches, cochesmotor.es, creo que se llamaba. Espacio Coches, perdón, espaciocoches.com se llamaba. Y yo vi el blog, pensé, bueno, pero esto no es tan difícil, esto es escribir de coches, esto lo puedo hacer yo, iluso de mí, además, de aquel momento. Vi una posibilidad brutal de generar ingresos desde casa. Yo odiaba levantarme pronto, odiaba ir a la uni, odiaba madrugar, odiaba ir en metro. En aquel momento era como la antítesis a todo lo que yo había creído que era la vida cuando conocí, porque yo no sabía que existía el marketing digital. Fue mi primer descubrimiento. Y luego también cosas aledañas a eso, como que Gabriel creo que era un tío súper carismático. Me acuerdo que explicaba increíblemente bien, modulaba la voz, captaba tu atención. Creo que era un comunicador brutal. Y bueno, pues me fascinó. Me fascinó su mundo hasta el punto en que ya lo fui persiguiendo para trabajar gratis y todo, y ya estuve acosándolo durante años. Durante esta entrevista vamos a mencionar muchísimo la palabra SEO. Así que, para los oyentes quizá menos tecnológicos, que a lo mejor no están familiarizados con este término, ¿te importaría explicarnos qué es eso del SEO y qué papel jugaba, por ejemplo, en esta red de blogs que tenía Gabriel Esmetana, el chico que impartió aquel curso al que fuiste? Sí, perfecto. SEO son las siglas de Search Engine Optimization y básicamente se refiere a la visibilidad a través de buscadores, principalmente Google. Cuando tú pones algo en Google, buscas un producto, buscas un restaurante, buscas un servicio, Google te muestra unos resultados en un orden específico. El SEO trata de incidir en ese orden para que los resultados, o bien de su cliente, o bien de sus propias páginas web, estén más arriba en Google cuando la gente busca, ¿no? Introduce determinados criterios de búsqueda en Google. Ese es el papel fundamental del SEO, generar tráfico, generar visitas a través de Google, ¿vale? De la gente que esté potencialmente interesada en tus productos o servicios, en tu blog, en lo que sea, ¿ok? Entonces, la función que cumplía el SEO en la red de blogs, Blogs Farm, de la cual formaba parte Gabriel Esmetana, básicamente era llevar tráfico, conseguir muchísimo tráfico, por muchas palabras clave, informativas normalmente, por ejemplo, un blog de coches que te hablaba del último modelo de BMW que había salido, un blog de tecnología que te hablaba del último móvil Android, y así como decenas y decenas de blogs, y atrapaban miles, decenas de miles y cientos de miles de visitas al mes, y pues todo ese tráfico, una vez ya llegaba a sus blogs, era monetizado con publicidad de Google, con lo que serían banners, anuncios, lo que conocemos con Google AdSense, y bueno, pues a más tráfico entra, por probabilidad, más gente va haciendo clic ocasionalmente en esos anuncios, van ganando algunos céntimos, y así hacen una bola de nieve hasta que generan miles de euros. Entonces, un poco la idea, para resumirlo, es que si tú tienes un blog en el que tienes un artículo sobre el BMW no sé qué, con una serie de técnicas tú haces que cuando alguien busque en Google, yo qué sé, análisis BMW no sé qué, el primer resultado sea el de tu artículo, ¿no? Porque al final, toda la gente que busque eso, que a lo mejor puede haber miles de personas que lo buscan cada día, pues hay más probabilidades de que hagan clic en el primer resultado, ¿no? Entonces eso te va a generar visitas gratis, en vez de a lo mejor tener que pagarlas tú con publicidad, o con boca a boca, o con lo que sea, ¿no? Es un poco la idea. Eso es, tal cual. Y luego ya en esa página, pues tú ya le puedes vender a la gente un curso, o poner publicidad de esta que te pagan por clic, o lo que quieras, ¿no? Eso es, funciona exactamente así. La gente en Google solo entra en los primeros resultados. Entonces cuando tú consigues un buen ranking en Google arriba, que es lo que el SEO consigue, pues ya tienes tráfico, y ya con ese tráfico puedes hacer negocio de distintas formas. Y a grandes rasgos, y sin entrar en los aspectos más técnicos, ¿en qué consiste el SEO? ¿Cómo funciona el SEO? Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cuáles son esas técnicas para conseguir que una web o un artículo tuyo posicione mejor en Google y aparezca el primero de la lista? Claro. Hago alguna aproximación sin entrar, como bien dices, en temas técnicos, porque sería muy fácil caer en conceptos un poquito técnicos, que a lo mejor luego habría que explicar más, ¿no? Sería un poco más complejo. Muy en esencia, muy en resumen, al final, nosotros como entendemos el SEO, consiste básicamente en generar un contenido que esté bien adecuado a la respuesta de usuario, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros, como creadores de contenido, webmasters, dueños de e-commerce, bloggers o lo que seamos, o como dueños de una tienda, da igual, de un negocio, tenemos la responsabilidad de crear un gran contenido que sea exactamente lo que quiere encontrar la persona que está buscando en Google, el mejor contenido que esa persona puede encontrar en Internet para ese criterio o para esa palabra clave que ha introducido en Google. Y esto se consigue de muchas formas, ¿no? Desde siendo expertos en la creación del contenido, hasta haciendo una gran maquetación web de ese contenido para su legibilidad, su usabilidad, se consigue teniendo una página web que sea rápida, que cargue rápido, que Google pueda leer de forma rápida, que no sea pesada, que no sea lenta. Bueno, teniendo un buen SEO on page, que esto ya sería un poco más técnico, ¿no? Pero que haya enlaces internos, que apunten a tus artículos, bajándolo muy a tierra al nivel más básico, podría decirte que va un poco por ahí. O sea, volviendo al ejemplo este del BMW, si alguien escribe en Google análisis BMW M3, la manera de conseguir que tu artículo sea el primero es como crear el mejor artículo a los ojos de Google, ¿no? El artículo que mejor responde a una persona que busque en Google análisis BMW M3, ¿no? Lo que Google entiende que es lo mejor y ahí ya entran pues todas esas características de velocidad, que se lea bien el artículo, que no tenga a lo mejor las letras muy pequeñas y con un fondo focorito, que sea un artículo completo, que incluya una serie de palabras, todo este tipo de cosas, ¿no? Todo. También la autoridad de página, porque si no lo digo, los SEO, si hay algún SEO que me escucha, me querrá matarme. Bueno, eso que dices es absolutamente así, ¿eh? Pero luego hay un factor también de autoridad, ¿no? Por ejemplo, tu blog, tu web, que es un estandarte, ¿no? En el mundo del blogging, del lifestyle, viviralmaximo.net, va a tener muchas más posibilidades de posicionar. Si haces un artículo tú y una persona que lleva un año con su blog o un mes hace un artículo del mismo tema, porque ya tienes un recorrido, una serie de enlaces o backlinks que apuntan a tu sitio web, Google sabe que eres una marca, tienes búsquedas de marca, Google también sabe leer, si la gente pone, yo lo he hecho muchas veces, vivir al máximo en Google, ¿no? O cómo invertir en Bitcoin, vivir al máximo, ¿no? Criterios de búsqueda asociados a tu marca, Google todo lo lee y entiende que eres una autoridad y eso también, junto a lo que hemos dicho atrás, te da más autoridad para posicionar arriba, eso es. Perfecto, pues yo creo que con esto ha quedado bastante claro. Din, a raíz de hacer este curso sobre marketing online en la Universidad Rey Juan Carlos, empiezas a interesarte por el blogging, por el SEO y básicamente por todo lo relacionado con internet y con ganar dinero en internet. Pero en ese momento tú solo lo ves como un hobby porque tu plan seguía siendo este que nos has contado, ¿no? El de conseguir un buen empleo en Caja Madrid con tus 1.500 euros al mes y tu jornada de 8 a 3. Así es que terminas la carrera en 4 años, en el año 2012, como digo, 4 años después de empezar, y te lanzas a buscar ese trabajo. Y quería preguntarte qué tal te fue, cómo va esa búsqueda, si consigues que te fiche en Caja Madrid, en el BBVA o en algo similar. No, tío, no conseguí nada y eso fue una gran señal del destino, o sea, de algún modo, o casualidad, no lo sé, pero fue una suerte. Yo lo intenté, tampoco lo intenté durante años, no recuerdo, estuve algunos meses quizás, pero lo que sí recuerdo es la sensación, ¿no? Y algunos días concretos donde yo buscaba trabajo y, bueno, pues al principio acudías a las típicas ETTs que te decían, ¿no? En la universidad, sí, apúntate, apúntate una ETT, que ahí dan empleo. Bueno, tú ibas al ETT y yo recuerdo había dos plazas para contable, contable junior, por supuesto, y te ponía a la web la gente que estaba optando, no recuerdo si eran 400 y pico personas, algo así, dos plazas, Excel avanzado, inglés avanzado y experiencia. Me acuerdo que muchas veces me parecía contradictorio que en perfiles junior, digo, los cabrones se me están pidiendo experiencia, pero si es un perfil junior, joder, no, no quiero cobrar mucho, págame lo que quieras. Y era imposible, era imposible. Y esto era un patrón habitual. Nada, es que ni para Mercadona me querían, ¿sabes? No, era imposible encontrar trabajo. Entonces, bueno, esto me evocó a ir desarrollando un poco más mi hobby al principio, que era, pues, escribir en blogs. Eso te voy a decir, ¿no? Que al final, pues, haces un poco de la necesidad virtud y como veías que esto de encontrar un trabajo normal en un banco no era tan sencillo como tú esperabas, pues empiezas a plantearte cada vez más en serio la posibilidad de trabajar en el mundo de internet, que, por otro lado, pues te gustaba mucho más y tanto te había llamado la atención. Así es que empiezas a hacer cosas, empiezas a hacer tus primeros pinitos y así es como a finales de 2012 lanzas, con la que era tu novia por aquel entonces, tu primer proyecto serio o proyecto de verdad, que era un blog de mascotas llamado animalfiel.es. ¿Cómo surge la idea de montar ese blog y cuál era vuestro plan? ¿Cuál era vuestro modelo de negocio? ¿Cómo teníais pensado ganar dinero con esa web hasta el punto de poder vivir de eso? Sí, pues, yo te cuento, pero al principio se me hace curioso, ¿no? A recordarlo contigo, que además lo narras también con el nivel de detalle, ¿no? Me haces recordar cosas, todo muy inocente, todo muy inocente hasta el punto de lo infantil, incluso, ¿no? Ya de más adulto lo vas viendo, ¿no? Yo en aquel momento una idea en mi cabeza era, bueno, yo voy a superar a Gabriel Esmetana, claro, a Blogs Farm, la red entera, que no sé cuántos millones de visitas movía y con un montón de redactores, yo en mi casa en pijama, yo solo con mi novia de aquella época, queríamos superarlos, ¿no? Y bueno, pues la idea inicial era esa, el plan, que era un plan sin fisuras, era hacer una red de blogs donde nosotros escribíamos solos, de todo, de coches, de tecnología, de animales, de viajes, estábamos locos, ¿no? Como si dos personas pudieran hacer una red de blogs de 50 blogs escribiendo cada día, esa era mi idea, ¿vale? Como te digo, un plan sin fisuras. Entonces, el primer blog de esa red fue un blog de animales, porque, bueno, pues a los dos nos encantaban los animales, los perros especialmente, a ella era su pasión, ¿no? También de ella, y ella era la redactora principal, yo también escribía, ¿eh? Yo me hacía mis artículos a la semana hablando de perros, como parte de mi rutina. También empecé un blog de tecnología, hablaba de móviles, pero ya te digo, abría esa taca, veía, ¿qué había hecho esa taca? Ah, mira, ha salido este móvil, voy a hablar yo también de él. Y así, impacto nulo en Google, en Internet, ¿no? Pero Animal Fiel sí empezó a funcionar más, fue el único blog de aquella época que empezó a tener fuerza, a tener visitas. Bueno, pues mi expareja de aquella época, Tania se llamaba, hacía unos artículos increíbles, era su pasión y, bueno, luego eso, yo me di cuenta con los años que eso era el modelo, ¿no? Cuando querías realmente tener un blog con tráfico, ya sea mi blog personal, que nació después, Blogger 3.0, o en blogs de nicho, que después ya me especialicé en crear de forma profesional, ¿no? Tienes que hacer un gran contenido. Y Tania hacía el mejor contenido que existía de Internet para un perro, por ejemplo. O sea, era increíble cómo se documentaba, cómo transmitía toda la profundidad, el detalle, el feeling a la hora de hacer ese texto, ¿no? Era un texto que daba gusto leer. Google lo valoró y empezamos a conseguir visitas. Pero a pesar de que lo llevamos a unas 90.000 visitas al mes, que en aquel momento mis estándares de tráfico eran mi récord absoluto, ese blog creo que nos llegó a dar más de 50 euros al mes en publicidad de Google. Y para conseguir esa cifra de visitas, que es un montón, 90.000 al mes, además de escribir los artículos de mucha calidad que escribía tu expareja, ¿hacíais algo de SEO? Es decir, ¿hacíais algo especial de estas cosas que acabamos de hablar hace un rato para que Google posicionase mejor vuestros artículos? ¿O por aquella época todavía no tenías muchos conocimientos sobre el tema y era en plan artículos al peso? Hacíamos algo de SEO muy básico, muy rudimentario, que venía un poco de mi lado, ¿no? Porque yo estaba empezando literalmente a aprender a dar mis primeros pasitos de SEO en España y en el habla hispana no había divulgadores de SEO. Yo aprendía del primero que había, que era Alex Navarro, de vivir de la red. Entonces él empezaba a divulgar y yo iba aplicando pues algunos trucos, algunos detalles a mi blog de una forma muy rudimentaria. Y bueno, luego se juntó con que me apunté a la primera comunidad de SEO, de marketing online a nivel membresía que surgió en habla hispana, que también fue Condos, liderada por también Alex Navarro y por Carlos Bravo en aquel momento. Y ahí las cositas que iba aprendiendo, Animal Fiel, era mi pequeño laboratorio de experimentos. Sí, un SEO muy mínimo, muy básico, pero bueno, también el SEO en aquella época era más sencillo quizás y era suficiente. Antes has mencionado sobre tu blog personal, que es un blog llamado blogger30.com, que lanzas el 9 de abril de 2013. Lo estuvo buscando el post este de bienvenida. ¿Por qué eliges ese nombre para tu blog personal y por qué decides crear un blog personal? ¿Qué objetivo buscabas conseguir creando ese blog? Sí. Vale, primero el nombre. Joder, soy malísimo con la parte de naming, tío. O sea, se me da fatal. En la empresa esto está súper delegado, porque yo... Todos los nombres de mis empresas, que tengo aquí los vinilos aquí en la UFI, son gente mejor que yo que ha elegido nombres, porque a mí se me da muy mal. Yo, no sé, a ver, estaba muy de moda ser blogger en aquel momento, ¿no? El blogger era el rockstar de la época. De hecho, Carlos Bravo era una estrella en aquel momento, ¿no? Con su post diario a las 12 de la noche en Marketing Guerrilla. Era cool en la blogosfera 2014-2015 ser un blogger y yo venía muy influenciado por esa corriente como tal, ¿no? Entonces, blogger para mí tenía sentido. A día de hoy ya es una cosa mucho más vintage, ¿no? Mucho más del pasado, mucho más romántica, aunque aún puedan funcionar, pero es una dimensión muy diferente, quizás. O hay que hacerlo de una forma muy específica. Y 3.0, creo que era una forma para mí de comunicar al mundo que, no, no, mira, esto es la web 2.0, se ha hablado también mucho en aquella época, esto es mejor. Esto va a ser el mejor contenido de blogging y de SEO que exista. Es 3.0. Y encima vi a Berto López, que es también amiguete mío, que él tenía Ciudadano 2.0, Ciudadano 2.0, y yo pensé, joder, le voy a copiar, tiene un 2 en el dominio, parece buena idea. Y luego ya con los años Berto me dijo que eso fue un error, yo copié su error también y luego nadie se acuerda del nombre, pero bueno, aún así lo puedo hacer popular. ¿Y qué buscabas con ese blog? ¿Por qué decidiste empezarlo? Sí, vale, sobre esto segundo, yo al principio veía el blog como un diario, como, no sé, como una bitácora, como un diario en internet donde yo iba a ir compartiendo mis enseñanzas, mis aprendizajes con el mundillo del SEO. Nunca lo vi al principio, incluso años después, nunca lo vi como un posible negocio. Luego la vida, ¿no? De algún modo me llevó por ahí. Y ya con los años, cuando construí una súper comunidad, me di cuenta que había un modelo de negocio brutal detrás, pero yo no lo veía. Como Carlos Bravo, yo quería ser un poco como Carlos Bravo, yo creo, en aquel momento. Tenía marketingguerrilla.es y tampoco lo monetizaba de forma directa, creo, sí, indirecta, ¿no? Te salen colaboraciones, te haces popular, pero él escribía porque le gustaba bloguear. Y yo quería, yo quería comunicar al mundo mi proceso de aprendizaje en internet y, bueno, esto funcionó. A la gente le gustó alguien que empezaba y que narraba el camino, ¿no? Que luego a día de hoy la gente veo que tiene miedo a contar cosas si no son expertos. Famoso síndrome del impostor. Y yo siempre cuento, yo no era un experto de nada cuando yo empecé a hablar y creo que eso empatizó más aún. La gente no quería ver un súper referente en ese momento que el SEO era algo desconocido. Querían ver a alguien como ellos que empezaba a aprender SEO y lo empezaba a contar. En paralelo a estos dos proyectos que nos has contado, a Animal Fiel y a tu blog personal Blogger 3.0, como ninguno de los dos todavía te daban mucho dinero, desde luego no te da dinero para vivir, empiezas a dar servicios como redactor web. Y me gustaría que nos contases un poquito más sobre este trabajo. ¿En qué consistía el trabajo? ¿Para quién trabajabas? ¿Y cómo conseguías estos encargos? Vale, pues sí, yo empecé como redactor a ganar un poquito más de dinero, que bueno, tampoco era mucho, pero pues eso, efectivamente, ¿no? Vi que se me daba bien escribir. Era lento, pero bueno, se me daba bien, lo disfrutaba y no tenía otra cosa que hacer. Había terminado la carrera y no me querían en ningún banco, en ningún supermercado. Entonces era como, bueno, pues mi madre tiene que ver que hago algo, ¿no? Que estoy solo, no sé, viendo la tele. Entonces empecé a tocar algunas puertas, foros, redes de blogs, bitácoras.es, me acuerdo que estaba en aquel momento. Blogsfarm, que habíamos mencionado antes, en Blogsfarm escribía gratis, tío, al principio. Y es que me acuerdo perfectamente de la sensación. Yo le decía a Gabriel, es que para mí el pago es que mi nombre esté firmando el post. O sea, como en cualquier WordPress, ¿no? Artículo publicado por Salía Di Romero, en chiquitito, y ya está. Pues para mí eso era el pago. Era como, ya estoy en internet, ya estoy en esta red y aquí tengo mucho por demostrar todavía, ¿no? Como te digo, muy inocente todo. Y bueno, pues cobraba en algunos sitios un euro. En bitácoras cobraba un euro por cada artículo. Un artículo de 500, 600 palabras. Como en bitácoras vieron que se me daba bien y que era vocacional, pensaron, este friki que está aquí, pues vamos a darle más y que no se ha dado cuenta. Y me daban más blogs. Y yo, oh, por favor, gracias. Me acuerdo que me dieron un blog de narrativa, como de Warhammer, de juegos de mesa. Yo me inventaba historias. En plan de los orcos van a luchar contra los enanos y los goblins. Y ya tuve ahí mis primeros lectores, por lo menos algún lector, que me dejó un comentario de, haz otra historia, haz otra historia. Y yo me motivaba. Era mi vida escribir. Estaba todo el día escribiendo. Ganaba unos 100 euros al mes, más o menos. 90, 100 euros al mes. Y ahí me di de alta como autónomo porque acababa de salir la ley de nuevos emprendedores, creo que era algo así, que era la que bonificaban la cuota de autónomos a 50 euros al mes, el primer año. Y bueno, pues empecé así, más o menos. Y te compensaba hacer este trabajo porque, por lo que nos has contado, yo lo veo mucho curro, muchas horas, para que te queden al final 50 euros, si descontamos la cuota de autónomos, de los cuales además vas a tener que pagar impuestos a final de año. Entonces yo lo veo como una ruina, casi que mejor no trabajar y pedir alguna subvención por falta de ingresos, por bajos ingresos. Totalmente. Claro, es una buena pregunta. Fíjate esto. Claro, ahí no tenía ninguna mentalidad desarrollada, yo creo, pero ahora eso iría en contra de mi mentalidad. O sea, yo estoy muy en contra de la idea de las pagas. A mí me gusta la idea de incentiva a la población a que sea creativa, como pasa en Estados Unidos, que la gente tiene más facilidad para emprender y que la gente tiene más esa idea de montar algo por su cuenta que de vivir del Estado como tal. Entonces, en aquel momento, supongo que eso de forma inconsciente estaba un poco en mi mente, en el sentido en que yo sabía que ingresos era después. Entonces, esto fue una de las cosas que creo que hice bien. No buscaba esa gratificación inicial de generar dinero. Quería ser un buen blogger en un futuro, quería foguearme en Internet, quería tener una gran red de blogs como Blog Farm y en mi cabeza eso estaba establecido como que pasarían años y todo lo demás era parte de ese camino para en un futuro quizás construir eso. Y en esa parte de ese camino yo sabía que no habría dinero o que habría muy poco dinero. Entonces, no le di importancia. También tuve la suerte de que podía vivir con mi abuela. Yo vivía en casa de mi abuela, tenía techo y comida. Entonces, bueno, era un común universitario que ya había acabado la universidad y estaba en esa etapa. Digamos que decidiste priorizar el aprendizaje y el acumular experiencia antes que los ingresos. Como que tú confiabas en que si conseguías las habilidades y la experiencia, que los ingresos tarde o temprano llegarían. Sí, eso es. De alguna forma era algo así. Cambiaba mi tiempo por esa experiencia y por esa hipotética promesa de futuro y nada más. Tim, aunque Animal Fiel va creciendo en visitas progresivamente y tu tarifa como redactor va aumentando según vas acumulando experiencia, tus ingresos siguen siendo mínimos. De hecho, nos acabas de decir que en esa época tú sigías viviendo con tus abuelos porque por muchas ganas que tuviste de independizarte, con lo que ganabas no te daban ni por asomo para ello. Digamos que tus primeros ingresos en condiciones no llegan hasta mayo de 2014 y curiosamente esos ingresos no vienen de tus proyectos ni de tus servicios como redactor sino que vienen de unas formaciones que das para empresas privadas en Barcelona. Y escribes en tu blog justo después de dar esas formaciones que lo tengo aquí anotado he ganado más en dos días como formador en la empresa privada que en cuatro meses como blog. ¿Cómo te surge esto de las formaciones? ¿Y por qué crees que de entre todas las opciones que tenían para impartirlas por si hay gente con más experiencia como Carlos Bravo que mencionaba antes o Alex Navarro te llamaron justamente a ti? Qué bueno. Yo creo que también a lo mejor esta empresa buscaba a alguien que pudiera estar empezando a despuntar pero que fuera accesible. A lo mejor Carlos Bravo llegara a él en aquel momento yo creo que ya sería difícil tendría empresas muchos compromisos pero yo no era nada no era nadie como tal en este sentido. Entonces supongo que para ellos sería fácil. Esto ocurrió porque yo ya en aquel momento escribía en Cuondos en Cuondos como te comentaba esa primera membresía esa primera comunidad de webmasters a la que yo me apunté como alumno y bueno mi blog empezaba a despuntar no en ingresos pero sí en lectores sí en audiencia empezaban a ser más conocidillo en el mundillo del SEO Blogger 3.0 y esto me facilitó pues poder entrar a Cuondos a escribir. En Cuondos cobraba mejor para lo que era bueno para mí era una locura cobraba 15 euros el artículo y de verdad yo me sentía que bien pagado estoy o sea como esta gente se ha equivocado me está pagando esto pero bueno voy a estar callado para que no se den cuenta y en aquel momento claro eso luego trajo más cosas positivas porque no era el dinero realmente pero sí era la visibilidad en Cuondos movido por Carlos por Alex ya era otra cosa la visibilidad que podía tener y recuerdo que hice un artículo que se convirtió en viral que era un artículo que me pidió Carlos hablando de los 200 factores que Google tiene en cuenta para posicionar tus contenidos como los 200 famosos factores de ranking tan mitificados de los que se hablaba mucho en aquella época cada día de hoy sabemos que son muchos más pero bueno era como un mito Google los 200 factores que Google tiene en cuenta tal y tal y yo hice un superartículo recuerdo que bueno yo no tenía oficina ni nada como ahora yo me iba a la biblioteca de mi universidad donde estudiaba para mal sacarme los exámenes con un 5 ahí iba a escribir me cerraba pues eso desde que empezaba la biblioteca hasta que acababa por la noche hasta que cerraba y me iba a escribir y estuve 4 días escribiendo ese artículo fue un artículo creo que fue casi 20.000 palabras fue una enciclopedia un artículo en WordPress donde yo desmenuzaba lo que yo interpretaba que eran todos los factores de Google vale pues que Google tenía en cuenta había un poco también de apuesta de lo que yo intuía también me fijé en otros artículos en otros idiomas y construí un super post y ese post se hizo viral en aquel momento en la blogosfera de la época como digo no había tanta información la gente lo empezó a compartir tuvo miles y miles de me gusta de compartir en Twitter de compartir en Facebook cientos y cientos de comentarios y eso fue un boom en mi visibilidad en aquel momento cuando llega toda esa visibilidad el CEO de Bon Cycle Pau Valdés al que siempre estaré muy agradecido se fija en mí y dice pues yo quiero que este tío trabaje en Bon Cycle en Bon Cycle es una es una pedazo de empresa a todos los niveles o sea ya en aquel momento cuando yo entré eran grandes ahora son enormes ¿no? Partner Diamond de HubSpot de los números uno de Europa en temas de Inbound Marketing de todo el tema este ¿no? de HubSpot para grandes empresas llevan grandes clientes y demás ¿no? y bueno pues tuve la suerte de que él me llevó a Barcelona a darles una formación y luego me metió a trabajar en Inbound Cycle con unas condiciones fantásticas más aún de lo que yo venía acostumbrado y bueno pues sin además entrevistas me acuerdo que entrar en Inbound Cycle era difícil tenías un montón de filtros entraba yo estaba con la élite de la élite que estaba ahí en Barcelona mis compañeros eran súper inteligentes yo me acuerdo que me sentía importante cuando subía por el World Trade Center de Barcelona esos megas sensores ahí a la torre número no sé cuántos y todo esto fue porque Pau Valdés se fijó en mí a través de aquel artículo a raíz de este artículo que se hizo Vilar y de dar estas formaciones en Barcelona y conocer a Pau y creo que también conociste a Albert Rivera que no es el político sino el CEO de Link to Media que es la empresa detrás de webs tan populares como Uncomo pues a raíz de todo eso de esa visibilidad que surgen nuevas oportunidades y fuentes de ingresos que surge esto que has comentado de la agencia de marketing Inbound Cycle la web esta de Animal Fiel la vendes a la empresa de Alberto y te llevas ahí otro dinero extra pero al final todas estas cosas no dejan de ser oportunidades puntuales cosas esporádicas al final tu foco y tu principal fuente de ingresos recurrentes siguen siendo los nichos de AdSense y entre el año 2014 que fue cuando diste esas formaciones y el año 2017 pues tú sigues con eso y vas creando nuevos proyectos creas recuerdo una web de dinosaurios otra de significado de nombres y otras cuantas webs más sigues aprendiendo sobre SEO y mejorando y gracias a eso pues tus ingresos van aumentando hasta llegar a un punto que en el año 2017 estás ganando 2000 euros al mes que ya sí que podemos decir que es una buena cifra y suficiente para vivir de ello e independizarte y justo ahí cuando estás como en tu culmen en tu pico de ingresos de AdSense y por fin puedes vivir de ello decides dar el salto a un mundo totalmente diferente como es el mundo de la formación online y lanzas tu primer curso ¿por qué tomas esa decisión? ¿y por qué decides eso? ¿por qué decides dividir tu foco y meterte en un sector totalmente distinto en vez de centrarte al 100% en los nichos que cada vez te funcionaban mejor? Totalmente totalmente bueno yo no sabía ni que existía algo que se llamaba foco ¿sabes? en aquel momento y luego lo destruí años atrás años después ya abrí más y más empresas o sea eso fue como solo un aviso pero sí, sí yo lo vi como una evolución natural de Blogger 3.0 porque yo era divulgador yo era blogger yo me sentía blogger o sea a mí me apasionaba sentarme a escribir un gran contenido que iba a tener muchos comentarios como hablaba con el lector en cada texto y la evolución a eso era hacer eso pero de pago por así decirlo de hecho la propia comunidad lo empezó a pedir cada vez más gente me preguntaba si algún día sacaría un curso si sacaría alguna formación porque claro estoy que entenderlo desde la óptica de que Blogger 3.0 ya era el blog posiblemente más influyente de SEO en aquel momento o sea cada artículo mío tenía 200, 300, 500 comentarios te hablo de varios artículos a la semana en un blog en Wordpress que habla de SEO o sea no soy un youtuber de fitness que eso es otra cosa ¿vale? y el blog tenía un engagement brutal y lo vi como algo natural lo que yo iba aprendiendo que ya sabía hay mucho más SEO ahí ya había conseguido mucho tráfico ya era algo pasional de hecho de Albert Rivera que lo mencionabas antes aprendí muchísimo SEO también fue uno de mis mentores cómo trabajaba en el SEO en las webs de un como me pareció otro nivel ¿no? era bárbaro y todo ese conocimiento lo empaqueté y lo hice en un curso ¿no? que fue dispara tus visitas que estuve encerrado cinco meses grabando seis meses seis meses grabando y más hasta que luego lo lancé y tal fue casi diez meses en total desde que empecé hasta que lo lancé al mercado y este fue un cambio brutal a nivel de facturación a nivel de ahí sí me hizo clic por primera vez la cabeza y pensé anda mira si Blogger 3.0 puede ser una empresa y esto puede ser un negocio ¿no? con mucho retardo mental pero lo vi en ese momento intuyo entonces que el lanzamiento fue bien cuéntanos un poco sobre sobre esto ¿cómo lanzaste el curso? ¿qué estrategia utilizaste? ¿y cómo fue el lanzamiento? ¿en términos de alumnos o de ingresos? sí el lanzamiento funcionó muy bien y más en los estándares de ingresos que había en aquella época en la blogosfera hispana o sea el primer mes creo que fueron 54.000 euros ¿vale? cuando lancé el segundo mes creo que en torno a 30.000 el tercer mes 25.000 y así estuvo años ya estable en 5.000 euros al mes o sea se vendía como pan caliente se vendía todos los días me acuerdo que se vendía cuando por la noche cuando lo típico ¿no? cuando yo duermo cuando yo estaba en una llamada por teléfono porque el chin chin de Hotmart todo el rato entraba yo hacía una llamada y una llamada chin 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 y yo hacía la coña a mis amigos mira en esta llamada mientras hablo contigo he ganado 600 euros claro y se explotaba la cabeza ¿no? nadie entendía nada se vendía mucho y no hubo marketing o sea era como te digo otro momento en la blogosfera y mi blog pegaba muy duro esto era entre comillas suficiente en aquel momento para hacer buenos números yo como lo hacéis para tus visitas fue con un artículo en mi blog como si tú en vivir al máximo haces un post y hablas de un curso y ya bueno mandé una newsletter al artículo del blog pero ya entonces toda la gente que entraba al blog masivamente compró masivamente el curso y bueno había hecho algo bien antes que es el hype ¿no? el marketing de la expectación sin yo saber que eso era una palanca de marketing simplemente yo iba avisando todo el rato porque como lo iba demorando cada vez más pues seguía avisando de que iba a sacar un curso que iba a sacar un curso hacía contenidos hablando de eso y eso hacía que la gente estuviera muy caliente ¿no? el lead nurturing que luego vi que después tenía un nombre y todo eso pero nada de una forma como te digo muy inocente y funcionó muy bien eso me elevó a otro nivel de ingresos y ya me hice SL después de eso sí entonces aparte de esas menciones de estoy trabajando en el curso ya está casi listo y demás el día del lanzamiento publicaste un post por fin está listo dispara tus visitas el curso incluye esto, esto, esto puedes comprarlo aquí pum y 54.000 euros sí eso sí ni publi ni ads ni mail marketing ni funnel ni remarketing ni nada ¿y cuántos suscriptores o lectores tenías como para conseguir estas cifras? la verdad es que cantidad de suscriptores no lo sé yo creo que la mitad que ahora o menos ahora estamos bueno claro limpiamos todo el rato la lista ¿no? pero tenemos unos 25.000 suscriptores más o menos activos pues no sé si estarían 10.000 8.000 suscriptores entre 5.000 y 10.000 posiblemente suscriptores pero ya te digo en mi caso no era tanto como se mira ahora quizás ¿no? la cantidad de suscriptores por email sin el engagement de esos suscriptores o sea si yo tenía 1.000 eran 1.000 lovers eran fans o sea tú tú lo podías ver en los comentarios ¿no? el nivel de cualificación de los comentarios yo tenía muchos comentarios en mi blog que eran más grandes que el post que yo había escrito y yo me encerraba a contestarlos una parte de mi jornada era igual que le dedicaba tiempo a escribir tiempo a contestar estaba días contestando comentarios toda esa fidelidad bueno luego me di cuenta ¿no? que para mí el camino era ese la construcción de una audiencia y cuando tú tienes el engagement y la atención y el feeling de la gente puedes hacer cosas increíbles cuando sacas productos yo me acuerdo de esto de tu blog esa característica que todos los posts tenían 200 comentarios 150 comentarios era una brutalidad ¿no? porque esas cifras para quien no lo sepa incluso en la época del blogging era muy difícil de tener tantos tantos comentarios ¿qué crees que hiciste bien? es decir ¿por qué crees que tu blog funcionó tan bien y conseguiste crear ese ese engagement? ¿qué cosas hiciste tú que otros bloggers pues a lo mejor no hicieron? si es una pregunta muy guay creo que son varias cosillas a ver yo me lo tomaba como un trabajo en primer lugar o sea la gente veía el blog como algo bueno accesorio bueno pues de vez en cuando ¿no? tráfico de Google no no yo no no era un blog orientado a SEO yo no escribía para la gente de Google anónima del mundo que hacía algunas búsquedas porque había muy pocas búsquedas en Google del mundo SEO yo escribía para la comunidad para la gente que estaba en el ambiente de cuondos en el ambiente de foros foro beta foro 20 la gente del mundillo y hacía contenidos reales ¿qué quiero decir con contenidos reales? yo te hablaba de mi vida como SEO que estaba aprendiendo SEO y que lo hace de forma apasional y vocacional yo montaba un blog y contaba lo que había salido mal o contaba el tráfico que había conseguido mostraba capturas hacía experimentos con Google aplicaba un blog con otro hacía pruebas y lo contaba que había funcionado mejor era real era un contenido súper real súper auténtico la verdad creo que eso la gente le conectó y también estuve muchísimos años sin monetizar nada yo lo hacía por pasión como la persona que va a esquiar y creo que eso a la gente le gustó la gente conectaba con esa pasión mía porque era la pasión de ellos también el SEO en ese caso también me ayudó además de que creo que lo hice bien y me lo tomé como un trabajo y le dediqué infinitas horas también me ayudó el momento no había tanto como hay ahora ahora captar la atención tienes que ser muy bueno en marketing en SEO incluso también hay muchas más opciones hay muchos más creadores de contenido youtubers podcasters en aquel momento éramos pocos ya habían más pero éramos pocos y se juntó una cosa con la otra y bueno pues era mi vida el blog dediqué muchas horas en contestar comentarios le ponía mucho cariño y todo eso funcionó yo creo que lo que comentas de compartir tu trayectoria y tus aprendizajes en vez de publicar el típico artículo las características del nuevo update de Google tú lo escribías cómo me han afectado a mis webs el nuevo update de Google entonces eso le da un toque diferencial y de hecho si no recuerdo mal dispara tus visitas es un curso que está basado en la web de dinosaurios es decir como que compartes las cosas que tú has aplicado realmente y los experimentos que has hecho esto me funcionó esto no me funcionó y siempre utilizando como base un proyecto real y no hablando desde la teoría o desde algo abstracto eso ha sido mi fórmula siempre o sea hacía algo en internet y lo contaba y mi primer curso era eso no era un curso yo en diapositivas contándote qué es el SEO qué es una palabra clave qué es eso ya está en Google en cualquier artículo era eso era un caso práctico yo cogí una web la levantaba claro por eso estuve casi un año porque el SEO también tiene su ritmo la levantaba y mostraba joder en el módulo 1 el blog está así en el módulo 5 el blog está así a 100.000 visitas claro lo he hecho lo he hecho real y te estoy enseñando cómo lo estoy haciendo y eso funcionó Tim a raíz del lanzamiento de disparas tus visitas es la primera vez que ganas dinero de verdad os has dicho antes que el primer mes el mes del lanzamiento fueron 54.000 euros creo que 30.000 al mes siguiente 25.000 al siguiente y luego 5.000 durante mucho tiempo vamos muchísimo más que todo lo que habías ganado en los 4 años anteriores y corrígeme si me equivoco pero tengo entendido que según te llegaba todo ese dinero a tu cuenta tú te lo fundías pero hasta el último céntimo ¿es cierto esto o tengo mal mis notas? y en caso de ser cierto ¿en qué te lo gastabas? buena pregunta es cierto es cierto absolutamente ahora te daré una aproximación en que creo que lo gastaba pero si te soy sincero del todo ni siquiera estoy seguro de que me lo gastaba o sea fíjate el nivel de descontrol financiero que ha llegado hasta casi el día de hoy o sea hasta el año pasado se me va mucho la pinza gastando tío este año creo que por primera vez tengo 35 años he empezado ya a tener más conciencia apuntar los gastos cosas básicas pero que para mí eran una novedad porque me mal acostumbré claro es lo que pasa cuando un chaval sin educación financiera de ningún tipo de una familia que es pobre de repente pum gana un montón de dinero en internet para los estándares sociales vamos a decir y su empresa crece más rápido que él a nivel de su propio desarrollo personal entonces cuando esto ocurre pasan esas cosas estás descalibrado por así decirlo entonces bueno empecé a ganar muchos ingresos me mal acostumbré como te digo a que yo empecé a tener confianza en mí como emprendedor sabía que lo generaba y no me importaba quemarlo porque sabía que lo volvía a generar y AdSense es recurrente y tampoco tenía gastos y lo volvía a quemar y el mes siguiente volvía a entrar era un juego absurdo en esa rueda ¿sabes? de vicio por así decirlo entonces no sé me compré me acuerdo la primera cosilla así un poco más cara pues un coche al contado a mí me encantan los coches pues ya el primer coche que me compré así un poco más carete fue un Seat Leon FR nuevo full equip tope de gama ¿vale? o sea el coche iba hasta las cejas y era caro para mi estándares de aquella época eran 22.000 euros que se lo di al de la tienda en la mano toma pum de golpe luego me compré un Ford Mustang empecé a viajar con la que en aquel momento era mi pareja fuimos a Roma pero a todo trapo yo que sé es que no miraba no miraba nada no recuerdo mucho más gasto de ese pero como comía todos los días en restaurantes y invitaba todo pues era suficiente para gastar muchos miles de euros al mes y sí eso fue mi vida durante años sí claro imagino que tú te sentías invencible ¿no? como que dinero ilimitado básicamente claro era como la lucha que no se acababa ¿sabes? la fábrica de chocolate de Willy Wonka esto era maravilloso de no haber tenido nunca ingresos a dinero en internet que siempre entraba siempre entraba y era fácil gastarlo y era fácil volver a generarlo entonces yo no tenía otra expectativa de vida yo vivía bien soy muy familiar estaba con mi familia bien también viviendo ahí y ya está solo me preocupaba en tener un coche más rápido yo creo que lo bueno y lo malo al mismo tiempo fue eso ¿no? que el dinero seguía llegando entonces tú no tenías necesidad de cambiar ese hábito de gasto porque al final pues lo que gastabas se cubría de nuevo mágicamente al mes siguiente ¿no? porque si no recuerdo mal en aquella época tenías lo de dispara tus visitas que ya lo hemos comentado que se seguía vendiendo después de sus primeros meses del lanzamiento se seguía vendiendo mes tras mes de manera totalmente orgánica y te daba 5.000 euros al mes luego aparte seguías teniendo los nichos de AdSense que cada vez iban mejor y te daban ya otros 3.000 4.000 euros mensuales y aparte de todo eso habías empezado unos nichos de Amazon con Mijael de Nichos Ya que es un chico al que habías conocido a través de tu blog y eso también estaba funcionando súper bien y dándo otros 4.000 euros al mes en piloto automático entonces es lo que tú dices que podía gastar sin preocupaciones porque el negocio era una máquina de generar dinero y al mes siguiente pasaba la cuenta de estar vacía a tener otra vez otros 10.000 euros listos para gastar el problema es que ese crecimiento a nivel empresarial pues también hizo que la relación con tu novia se fuese deteriorando poco a poco hasta que en el año 2018 después de 10 años juntos pues tu novia te dejó ¿cómo te afectó esa ruptura? Sí, eso para mí fue un punto de inflexión en mi vida claro, en aquel momento piensa que yo no tengo un desarrollo personal como sí tengo ahora luego he estado trabajándome años con Coats con mi psicóloga con Mercedes Cobo conociéndome a mí mismo creo que a través de distintas relaciones de pareja tú te vas conociendo a ti una pareja es un espejo en muchas cosas de cómo tú eres las cosas buenas las cosas malas que hay en ti y te las refleja y te a veces me refiero ella como te porque en el libro que saqué con Planeta la menciono con su letra pero bueno Tania había sido mi primera pareja mi primera pareja entonces yo no tenía experiencia en cómo era una ruptura en si iba a doler o no yo había estado 10 años de mi vida con ella una persona además muy especial ella era muy especial también muy leal muy trabajadora muy guapa muy inteligente era una crack yo la admiraba muchísimo y había crecido literalmente a nivel de los años de su vida física conmigo y también había crecido en el negocio conmigo porque ella no era emprendedora no le gustaba pero de forma suya elegida se había metido a trabajar desde el primer blog conmigo hasta aquel momento que ya con disparates visitas hacíamos también muchos ingresos entonces para mí fue duro porque como te digo no tenía herramientas de desarrollo personal y no lo sabía gestionar no lo sabía gestionar simplemente sentí que una parte enorme de mi vida de mi rutina de la persona que yo más admiraba y quería pues se fue se fue además de una forma muy rápida el trabajo fue un aliciente lógicamente acentuvo eso pero no fue lo único yo tampoco me sabía gestionar por ejemplo mi estrés o ni siquiera mi carácter en aquel momento de hecho ahora miro atrás y veo que soy una persona totalmente diferente en cómo trato a las personas en cómo me relaciono en una relación de pareja son dos personas distintas pero claro pues era un crío que había empezado a tener dinero y que todo ese impulso que le movía en internet también se lo llevaba a casa era una persona súper impulsiva muy irascible seguramente también y bueno pues todo esto lo acentuó y la relación se terminó entonces a partir de ahí empecé a por primera vez hacer un poco de ejercicio empecé a hacer también mucha terapia y conocí a mi psicóloga que desde ese momento hasta ahora que han pasado un montón de años pues sigo haciendo terapia con ella conociéndome cada vez más a mí mismo y bueno pues también a raíz de la ruptura me volví súper súper loco y empecé a abrir más y más empresas que muchas fallaron pero me dieron experiencia siempre dentro del mundo del SEO y desde ahí hasta ahora pues hubo una súper evolución ahora entraremos en el tema de las empresas quiero profundizar un poquito más en lo de la ruptura que me parece importante porque es lo que tú dices tu primera novia diez años juntos eso es como un tren que te lleva por delante en tu caso hasta qué punto te afectó es decir más allá de estar triste y de ese periodo de duelo que todos vimos con esa ruptura por ejemplo con el trabajo te afectó pues tú a nivel a nivel personal te afectó de esto de estar en la cama durante tres meses solo llorando y demás que es un poco lo que yo recuerdo de mis primeras rupturas o cómo lo viviste exactamente sí parecido tal cual tal cual dejé de escribir puse un artículo en el blog donde lo dejé caer porque además en mi caso mi expareja también se llevaba consigo a nuestro perrete teníamos un perrito conjunto que ella se ocupaba más de él ella era como su mamá por así decirlo pero claro yo el perro lo amaba también a Kobu a mi bull terrier y claro yo sabía que nos perdía a los dos les puse una foto en el blog de donde se le veía el perro básicamente y bueno lo dejé caer en uno de los artículos un artículo de SEO que era de SEO absolutamente súper currado y al final lo dejé caer muchos lectores me comentaban pues mucha fuerza mucho ánimo tal y tal y dejé de escribir durante varios meses no recuerdo ahora mismo cuántos meses fueron pero es lo que te decía tenía un negocio de recurrencia que seguía funcionando entonces yo no trabajaba durante una época ya o sea yo me dedicaba a gastar dinero a irme con el Mustang por ahí a despasar me iba con mis amigos viajaba bebía un montón me iba conocía también algunas lectoras gente que te sigue fans me iba por ahí vamos hacía locuras vale tú creo me puedes entender que has tenido mucha visibilidad supongo y no trabajaba como tal pero como te digo entraban ingresos igual o sea parecía que yo quería cargarme la empresa pero la empresa quería sobrevivir porque la empresa resistía a pesar de mis envites intentando destruirla yo gastaba dinero pero no tenía tampoco mucho gasto no tenía equipo todavía más allá de algún freelance puntual que me echaba algún cable quizás en gestión y nada pues el curso metía pasta y los nichos metían pasta y yo lo gastaba y estuve en esa rueda varios meses hasta que me encontré a mí mismo otra vez poco a poco y empecé a volver a escribir pero sí tardé varios años varios años unos pocos años vamos a decir en superar a Tania en este sentido y luego bueno a día de hoy sabiendo que fue un gran aprendizaje y ahora enfocándole de otra forma muy feliz de que una persona del nivel que tenía ella pasara por mi vida y me enseñara una gran maestra y ahora sé que todo fue como tenía que ser una de las claves para superar la ruptura y salir de esta rueda destructiva que nos acabas de contar y volver a recuperar el control sobre tu vida fue el empezar a hacer terapia con Mercedes Cobo de Emocioteca que antes justo la has mencionado ¿en qué consistió exactamente ese trabajo que hiciste con Mercedes? es decir ¿con qué cosas te ayudó y qué lecciones aprendiste de esa experiencia pues trabajando con ella y analizando pues quizá las cosas que habían ido bien o mal en esa relación que había terminado? claro cuando llegas a primera vez en tu vida a un psicólogo tienes cero experiencia y te ha dejado tu primera novia solo has estado con una persona toda tu vida diez años tienes todo por hacer no te conoces a ti no te conoces en nada no sabes cuáles son tus límites ni siquiera sabes si has hecho algo mal cuando es evidente desde fuera que has hecho algunas cosas mal entonces el trabajo se puede ir por muchos lados y prolongarse de muchas formas creo que una de las cosas que Mercedes me ayudó a entender es entender el porqué entender el porqué de la ruptura porque en mi caso por ejemplo yo tengo una mente muy analítica y yo al principio no entendía los motivos esto también a veces se ve acentuado porque a veces las personas cuando cortamos una relación quizás no siempre somos del todo claros o damos una visión de por qué terminamos pero bueno a lo mejor es difícil a veces ser del todo sincero o yo qué sé me lo invento si he conocido otra persona o si has conocido otra persona a lo mejor no siempre te va a ser fácil comunicarlo y no todo el mundo siempre es todo lo transparente que puede ser entonces yo no tenía muy claros los motivos lo vi con el tiempo que yo había cambiado había evolucionado en un emprendedor hiperactivo que el trabajo se había llevado mi tiempo que tenía un carácter que no controlaba que yo tampoco era consciente de eso porque era parte de mi rutina habitual no tenía una visión mía desde fuera y con Mercedes trabajé en entender todo eso y en entender la mente de mi expareja en aquel momento en entender sus motivos y en entender qué cosas yo podía mejorar para seguir evolucionando y que en las siguientes hipotéticas futuras relaciones yo fuera una mejor versión mía y desde aquel momento hasta ahora hemos hecho ese trabajo con los años con un resultado creo que bastante bueno en 2019 después de un año muy difícil para ti empiezas por fin a ver la luz y a volver a sentirte bien y eso te permite retomar el trabajo vuelves a escribir después de haberlo dejado durante meses y cuando lo retomas lo retomas a tope volcándote al 120% imagino que en parte porque el estar centrado en la empresa pues de alguna manera te ayudaba a no pensar en tu ex y tener la mente ocupada en otra cosa más productiva y ese fue el año que nos contabas antes en el que creas varias empresas y lanzas varios proyectos nuevos entre los que destacan DinoRank que es una herramienta online de SEO SEO Warriors que es una membresía de SEO contenido para SEO.com que es una agencia de creación de contenidos Conexo una plataforma de link building creo que también desarrollaste un plugin para WordPress y seguro que me dejo unos cuantos proyectos más y tu secreto lo que te permite lanzar tantos proyectos diferentes en tan poco tiempo es que no lo hacías tú solo sino que te asociabas siempre con otras personas ya lo habías hecho en el pasado con Mijael que lo habíamos comentado para montar juntos varios nichos de Amazon y si no me equivoco pues todos esos proyectos que empiezas en 2019 también son con algún socio y para mí Dino yo debo decirte que este es uno de tus grandes talentos tío porque se te da especialmente bien el descubrir a personas con un gran potencial y luego asociarte y montar negocios rentables con esas personas así es que quiero preguntarte por este tema ¿cómo lo haces? ¿cómo sabes en primer lugar si alguien tiene talento y potencial en qué cosas te fijas o qué buscas exactamente para detectar a ese tipo de personas? creo que en mi caso esta sería una de las preguntas del millón por así decirlo o sea me han hecho varias veces otros amigos de hecho algunos amigos que tenemos en común me lo han preguntado yo ahora te intento contestar ¿vale? pero te digo antes que no lo sé del todo o sea aunque ahora te intentaré concretar o sea creo que hay una parte pues un poco de una característica mía de no sé de intuición quizás igual que en otras tantas cosas como por ejemplo el tema financiero el control de finanzas soy muy malo pero otras cosas las tengo bien por eso me ha podido ir más o menos bien como emprendedor ¿no? entonces no tengo un supersistema infalible de hecho Ángel micro paréntesis yo flipo ¿no? porque cuando veía vivir al máximo yo recuerdo cuando tú decías una entrevista para contratar tu primera asistente virtual yo flipé con tu proceso o sea me hiciste sentir un inútil pensé ¿qué inteligente es este tío? un Excel con unos cuantos pasos filtro de no sé qué en serio me estaba currado lo explicaste en un post de BAM yo sé pues me lo leí como 10 veces o sea hasta el punto en que lo memoricé y yo pensaba pues yo quiero encontrar talento así con una forma que yo pueda explicar que tenga sentido pero no no había no había algo así detrás no había algo tan lógico por así decirlo ¿no? creo que en mi caso y ya intentando ser más concreto te diría que influye que a ver cuando tú creas una comunidad cuando tú creas engagement creas contenido que la gente le gusta consumir tú te vuelves el entretenimiento de la gente creo que es fácil que la gente te acabe admirando incluso idolatrando en algunos casos de gente que son muy seguidores o como mínimo teniendo buen feeling hacia ti y cuando tú produces eso en los demás porque los entretienes con tu con tu marketing de contenidos es más fácil que atraigas talento ¿no? y ya eres tú quien tienes que detectar de toda esa masa de gente que atraes comentarios emails followers en redes sociales amigos de amigos gente que te dice que te sigue ¿quién es bueno en eso? ¿vale? pero lo tengo más fácil porque yo no parto de cero yo no voy a LinkedIn por así decirlo ¿no? yo tengo un efecto arrastre por mi marca por el blog ahora por también YouTube por todo lo que hacemos y por la inercia de los años ¿no? haciendo contenido y esto me sitúa en un escenario donde hay gente con mucho talento porque realmente el mundo está petado de gente con mucho talento hay gente con mucho talento incluso es curioso que hay gente con mucho talento que no sabe que tiene talento y además que eso a ti te da una posición de superioridad en una negociación porque tú te has dado cuenta o lo intuyes y ellos no irónicamente viviendo en ellos ¿no? es lo que te decía antes de que la gente no se conoce muchas veces en muchas facetas de su vida entonces por un lado esto creo el contexto adecuado ¿no? tengo visibilidad tengo gente que se le da bien a hacer cosas y luego por otro lado me muevo un poco buscando a gente que pueda aportar cosas a un negocio que yo no pueda aportar o que me complementa porque yo no quiero aportarlo ¿no? por ejemplo mi hija a él le iba a invertir más tiempo que yo a los nichos ¿vale? o mi socio Gabriel de DinoRank claro es un súper programador yo no sé programar él es programador es administrador de sistemas es admin todo el tema de hosting y también es un gran financiero maneja bien los números invierte en bolsa desde los 15 años es justo lo que yo no sé hacer ¿no? pues complementan sus skills a las mías su personalidad también se complementa a la mía y luego tiene que haber un componente de feeling tienes que caer súper bien yo a ti también obviamente tenemos que querer ser amigos y cuando todo esto más o menos se junta ya te digo intentando buscar un cuerpo a esto por si no no te sabría responder pues creo que es la fórmula que yo he empleado y me ha salido mal algunas veces también aunque me ha salido muy bien en otras pero de esas personas porque has dicho gente que tenga unas habilidades o que aparte cosas que tú no puedes aportar pero dentro de esas personas ¿cómo sabes quién es bueno? ¿quién tiene ese hambre? ¿o va a hacer un buen trabajo? ¿y quién no? porque gente que sepa cosas distintas vas a encontrar muchos ¿no? programadores muchos ¿no? pero ¿cómo encuentras ese súper programador? ¿cómo sabes? como este es el bueno ¿no? como que este es el que quiero mi empresa de todos los programadores que te siguen que seguro que habrá unos cuantos claro cuando tú entras ya en la conversación con la persona para conocerla para ver el feeling tienes que también ver la disposición que tiene por ejemplo en el caso de Gabriel que es mi socio programador al que aludías está el hecho de que yo veo rápido que Gabriel quiere hacer una empresa de la que vivir no es un side project que esto es muy habitual cuando emprendes no es una cosita más de las siete que tengo y ya le dedico cuando pueda tiempo a esto o tengo un trabajo y cuando salgo del trabajo le dedico a esto no, no él quería ir full DinoRank all in ¿vale? eso es un gran punto de partida creo que tu socio tiene que tener una implicación casi total por no decir total en lo que va a hacer contigo porque eso va a ser determinante absoluto esto lo he visto muchas veces en el hecho de que un proyecto tenga éxito y Gabriel quería hacer de DinoRank su estilo de vida su empresa su trabajo principal iba a meter las horas iba a meter el trabajo esto por un lado el nivel de compromiso en tiempo es básico y por otro lado hay otro factor que es qué ha hecho antes o sea tú tú puedes decir que tienes talento pero yo necesito verlo ¿no? claro Gabriel por ejemplo venía siendo jefe de programación en empresas muy grandes liderando equipos de programadores CTO en BodaClick creo que era si no me equivoco que era competenciadebodas.net que era un gran portal es un un gran tecnólogo Mijael hostias yo ya veía Mijael ya contaba de forma anónima porque aún no lo conocía nadie pero ya contaba en su blog los ingresos que hacía yo veía que era bueno encontrando nichos veía que era bueno montándolos maquetándolos tenía buen gusto construyendo una web bueno pues lo que han hecho atrás habla de ellos y luego está la implicación en tiempo ¿y cómo se produce normalmente ese acercamiento? es decir una vez que tú descubres a Mijael o a Gabriel cómo les contactas para ofrecerles el empezar algo juntos porque por ejemplo decías Gabriel quiere empezar DinoRank full time vale pero eso es algo que tú se lo propusiste que él te escribió oye Din quiero que empecemos una empresa llamada DinoRank full time o cómo surge eso porque una cosa es identificarlos y otra cosa es el asociaros totalmente vale se da de las dos direcciones a veces voy yo a la persona a veces la persona viene a mí como yo te digo al tener yo un efecto de arrastre de marca de lectores seguidores suscriptores es fácil que me lleguen oportunidades y también es fácil que si yo me fijo en una persona esa persona como mínimo me escuche vale y le ponga ganas a otra cosa que luego se pueda o no se pueda en el caso de Mijael fui yo a él y me fue muy fácil por este concepto que te digo de marca de autoridad claro Mijael yo no sabía si era lector mío pero era fácil que fuera lector mío porque era nichero que era ese nichero yo le dejó un comentario le dije mira quiero conocerte creo que tienes talento claro él encantado escribe Dean de Blogger 3.0 claro vamos a hablar entonces es fácil como te digo construir comunidad me ha abierto infinitas puertas Gabriel fue al revés Gabriel fue el quien me contactó porque él llevaba muchos años queriendo ser emprendedor Gabriel había montado creo que eran siete empresas sin éxito del todo a pesar de que creo que él es un genio pero montar una empresa no solo implica que seas listo hay que complementar muchos palos yo era marketing y ventas y él era la parte tecnológica todo el staff de producto entonces Gabriel está meses en este caso yendo detrás mía porque se junta la ruptura o sea yo acabo con o sea esta relación se termina en mi vida ¿no? con Tania y yo no estoy para nadie y Gabriel empieza a intentar contactarme en esa época creo que Gabriel está seis meses detrás mío dejando emails yo no sabía ni que llegaban los emails hasta el punto en que ya dice voy a ir por el blog como veo que este tío contesta a todos los comentarios porque es un friki pues esto si lo hace empecé a dejarme comentarios de coches para llamarme atención el BMW M4 es una gran adquisición y yo oh que lector más majo tiene buen gusto además ese es un buen modelo y empecé a llamarme atención y bueno es el juego de la seducción pero en este caso profesional empresarial ¿no? de conocer a alguien nos hicimos buenos amigos y bueno pues por pura insistencia suya quedábamos y ya vi que era un tío muy serio cuando lo vi que quería ir en serio y ya pues todo surgió ¿no? y cuando te asocias con otra persona normalmente ¿cómo dividís las responsabilidades? es decir ¿qué aportas tú y qué es lo que aporta el socio? claro depende mucho de la naturaleza del proyecto y del momento en el que esté si yo ahora me asocio con una persona ya no es igual ¿por qué? porque ahora ya tengo una marca una comunidad muevo mucho tráfico tengo muchos suscriptores ahora yo te voy a dar todo eso tú vas a seguramente echar más horas que yo que también disperso mis horas con más proyectos con más empresas antes pues era más igualitario quizás en DinoRank vamos a 50% cada uno de los dos somos socios cofundadores que de hecho me parece que tiene mucho mérito porque los dos somos dos tíos de carácter los dos estamos acostumbrados a querer llevar la razón ninguno es CEO o sea somos cofundadores somos co CEOs por así decirlo pero siempre nos hemos podido entender bien pero me parece que es que no es algo recomendable creo que una empresa siempre debe tener un CEO lo nuestro es algo curioso y un poco más singular quizás dividimos mitad y mitad y nos complementamos o nos repartimos el trabajo según el área de genialidad de cada uno a mí se me daba muy bien comunicar tener una audiencia yo iba a comunicar que lanzaba una herramienta SEO muevo tráfico ¿vale? y también tengo el feeling de hacer una buena herramienta soy SEO tengo amigos que son CEOs y Gabriel es bueno programando ¿no? detrás de las máquinas construyendo todo todo lo que implica una herramienta SEO que es mucho bueno fue un poco así aquí lo que veo es que claro tú si tienes varios proyectos tu tiempo es limitado lo tienes que dividir entre esos proyectos entonces tú a esa relación nunca vas a poder aportar tu tiempo vas a poder aportar una pequeña parte de tu tiempo entonces eso quiere decir que el socio va a trabajar más que tú y yo en negocios que he visto de otros amigos eso lo he visto como uno de los grandes puntos de conflicto ¿no? de aquí yo estoy matándome y mira este este Dean el tío una hora le dedica dos horas y luego se lleva la mitad de lo que ganamos ¿no? entonces ¿cómo solucionabas esa parte? es decir ¿qué aportabas tú o cómo hacías que lo que tú aportases la otra persona pues vea que diga joder me compensa ¿no? yo le voy a echar más horas pero es que lo que me aporta a Dean aunque él no eche las horas directamente pues no sé a lo mejor pones horas de tu equipo o activos no lo sé ¿cómo solucionas ese tema de que uno dedique más horas que el otro y que además se sepa? es una muy buena pregunta al principio en DinoRank sí era así o sea yo al principio llegué a tener muchos meses de trabajar un día a la semana en DinoRank cuando DinoRank estaban 5.000 euros al mes que es lo que yo ganaba 5.000 euros con esa nueva empresa yo me acuerdo que encima hice un artículo en el blog me estaba viniendo ahora de que trabajaba un día a la semana en una empresa que me daba 5.000 euros para mí al mes eso era una locura obviamente eso no se podía mantener mucho tiempo ahora no o sea a día de hoy no mides el reparto de talento o cómo puedes influir en el crecimiento de una empresa por horas no lo mides por horas lo mides por lo que puedes aportar este es el error de la gente quizás claro yo no te aporto las mismas horas programando porque tengo también otras empresas siendo que a día de hoy DinoRank se lleva la mayor parte de mis horas pero bueno pero aporto otras cosas ¿vale? o sea tienes que medir de una forma ponderada donde tú sientas que estás en un equilibrio yo te aporto tráfico te aporto clientes DinoRank nació a pesar de que yo al principio no le dedicaba casi nada pero cuando nació el primer día yo le metí 250 clientes de pago a DinoRank ¿vale? desde el día 1 claro Gabriel da igual las horas que programe solo si no está galeado con alguien como yo no puede meter eso no puede hacer ventas y mucho menos en esa cantidad entonces ¿qué tiene valor? o ¿cómo ponderamos eso? ¿cómo ponderamos que te meta casi 300 clientes en un mes con 3 artículos y 3 emails? ¿no? y es cuando ya juegas un juego de equilibrio donde tú aportas en un grado de que va a hacer crecer a la empresa pero no siempre es una tarta perfecta que repartimos en mitades iguales va en función de lo que cada uno pueda aportar ¿y dentro de estas empresas o proyectos conjuntos cómo te organizas con el otro socio? sobre todo a la hora de tomar decisiones ¿es lo que decías de que hay uno que este es el CEO y este es el que decide a dónde va la empresa o cómo lo hacéis? porque eso también suele ser otro punto de conflicto ¿no? de yo quiero hacer esto tú quieres hacer esto otro somos solo dos que tenemos el 50-50 entonces ¿qué hacemos? lo ideal es que en una empresa haya un CEO haya un CEO eso es lo perfecto en nuestro caso no lo hay en Dinorrag no lo hay porque Gaby me dijo desde el primer día yo tengo claro que no quiero trabajar entre comillas recibiendo órdenes de nadie o sea podemos ponernos de acuerdo si hay un desacuerdo y nos repartimos la responsabilidad ¿no? yo tengo la última palabra en todo mi área de marketing y él tiene la última palabra en su área de técnico llevamos varios años emprendiendo y tenemos mucha confianza claro yo intento incidir en su área y tomar decisiones y meterme y hasta que él me para hasta que él me deja y él igual él se intenta meter en marketing todo lo que puede me lleva a la contraria no esto está mal tal y bueno hasta donde yo le dejo y bueno vamos bailando un poco ese juego ¿no? es como dos amigos tío no sé es como una relación de amistad porque yo me asocio lo quiero un montón lo respeto lo admiro cuando hay admiración también se hace más fácil porque eso produce también más empatía ¿no? cuando estás negociando es un equilibrio constante no te sabría decir una fórmula concreta por ejemplo él y yo nos vemos una vez cada dos semanas hacemos un día presencial completo semana sí semana no semana sí semana no y ese día tomamos decisiones a día de hoy pues de contratación de equipo cuál es el rumbo de la empresa hay veces que no estamos tan de acuerdo Gabriel por ejemplo ahora mismo él es muy de acción los dos somos de acción pero él es muy de más cosas más cosas más ideas más inputs siete campañas nuevas es un emprendedor de lanzarse al campo de la batalla y yo también soy así pero cada vez estoy más con la idea de menos cosas más foco más foco en cosas core que nos puedan hacer crecer fuera de mi marca que nos puedan hacernos exponenciarnos en Estados Unidos en otros mercados en España más tráfico frío pero no tantas pequeñas microacciones porque ya hemos llegado a un techo bastante potente ¿no? de usuarios con microacciones bueno pues es un juego de persuasión esto me ha enseñado a ser súper persuasivo también al final me he hecho experto en convencer a la gente o sea a mi socio muchas veces le tengo que convencer igual que él me tiene que convencer a mí y esto te lo llevas a las relaciones de pareja con tu madre con tu amigo con cualquier cosa sí sí ¿y has tenido alguna mala experiencia en este sentido de que alguna vez haya habido algún desacuerdo tan grande con el socio que mira nos separamos esto no va a funcionar o acabáis peleados ¿no? que estas cosas ocurren eso también fue una mala experiencia con mis empresas fuertes actuales que son con socios que son DinoRank con Gabriel y Mentoría SEO con Dani Yamazares y Jesús Roldán no o sea he tenido roces con Gabriel es un tío con mucho carácter es un tío que impone de dos metros con una voz que parece tenor de ópera ¿sabes? a mí no yo le veo como un osito de peluche pero a la gente del equipo le tiene miedo si me parece más esta coña ¿no? no 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 de pensar en separarnos pero con Gabriel sí alguna vez lógicamente con mi socio hemos tenido roces no tanto solo por una decisión porque al final uno cede ¿vale? a mí no me importa ceder si ya veo que él ya está en una época de estrés nos ha pasado por ejemplo en un Black Friday veo que él está quemadísimo currando los fines de semana veo que ya está su humor ya está mucho más más bravo de lo habitual y bueno ya está hoy no voy a ser muy pesado si tengo que ceder voy a ceder yo entonces vamos bailando los dos ¿no? pero sí alguna vez tienes algún roce porque es inevitable y te toca gestionarlo supongo que como cuando tienes una pareja ¿no? que sean cosas diferentes pero es una relación profesional en este caso te toca gestionarlo te toca tener empatía yo le he pedido varias veces perdón ¿no? mira me equivoqué creo que no tenía que haberte dicho esto no tenía que haber querido imponer mi criterio y al final te arreglas ¿no? si hay esa voluntad si hay esa admiración ese cariño siento que son cosas puntuales si fuera que nos pasara todos los meses sería un problema pero no pasa dos o tres veces al año como mucho pues bueno se va llevando más o menos ¿y algún consejo para que este tipo de acuerdos funcione? no sé si por ejemplo lo ponéis por escrito más allá de si montáis una SL juntos si hacéis por escrito de que se va a ocupar cada uno o algo así ¿algún otro tip? o algo que lección que hayas aprendido después de todos estos años montando proyectos con otras personas? tío tendría que darte un mensaje responsable ¿verdad? decirte que hay que hacer un pacto de socios y que hay que documentar eso pero es que no yo no soy un ejemplo en muchas cosas tío no tengo nada de eso o sea no es lo que yo recomiendo ¿vale? que a mí me pueda salir bien creo que obedece a un contexto muy concreto a yo no creo mucho en la suerte si te soy sincero pero creo que hay un componente de que es la persona adecuada para mí yo para él de azar si quieres una marca detrás un compromiso de los dos pero no tenemos nada tío o sea no tenemos pacto de nada o sea sabemos que lo repartimos todo y tenemos una empresa que ya factura cientos de miles de euros al año y funcionamos creemos ciegamente el uno en el otro pero claro eso la gente no lo debería hacer así porque estás más expuesto ¿no? a cualquier riesgo supongo sí que es en plan nos vemos cada dos semanas y vamos sobre la marcha ¿no? y ya está sí sí en fin un poco un poco caótico obedece a mis orígenes caóticos supongo sí sí genial Din pues nada muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información que yo creo que es muy valiosa porque como decía antes creo que esto de descubrir emprendedores con talento y asociarte con ellos es una de tus fortalezas y de tus cualidades diferenciadoras creo que lo has demostrado con un montón de proyectos así es que intentaremos tanto yo como los oyentes poner todos los consejos que nos has dado a buen uso y habíamos dicho que el año 2019 antes de esta pequeña pausa pues fue el año de expansión ¿no? un año en el que tú te vuelcas en el trabajo y lanzas un montón de proyectos nuevos y el año siguiente el año 2020 es justo lo contrario es como un año de foco en el que haces limpia y de todos esos proyectos que habías arrancado que los habíamos comentado antes te quedas únicamente con dos que son DinoRank y SEO Warriors ¿por qué decides reducir tu portfolio de empresas y de proyectos y por qué de entre todos los proyectos que tenías te quedas justamente con esos dos además por supuesto de con Blogger 3.0 y con Disparatus Visita que eso los doy por descontados vale ahora te concreto un poco más pero también otra vez un pequeño paréntesis tío a mí me influyó mucho una charla tuya en su día en Cuondos que diste en un Cuondo Record o algo así que me pareció espectacular tu charla tío hablabas de cuando un negocio tiene que expandirse o cuando contraerse y fue la primera vez en mi vida cuando yo te escuché que yo pensé ah que uno puede dejar de hacer más cosas que también puedes quitar cosas no sabía que se podían quitar cosas aunque te suene absurdo no entraba en mi cabeza esa idea y le vi sentido por primera vez ¿no? al margen de que eso me pudiera sumar seguramente claro cuando lanzas tantas empresas ves que bueno que metes un huevo de tiempo claro yo era hiperactivo trabajando gané muchísimo peso mi vida era trabajar trabajar y trabajar ¿no? y era jovencito y la energía me daba pero ves que no todas salen bien con algunas pierdes pasta bueno no yo nunca llegué a perder pasta pero no ganaba pasta ¿vale? o sea metía un cañonazo de dinero cuando lo lanzaba por mi comunidad pero luego era un fogonazo que se apagaba veía que no iba a crecer a menos que yo me dedicara solo a esa empresa y yo sabía que quería estar en Dino Rank y en Sea Warriors que nació poco tiempo después también porque me gustaban más porque tenía más feeling porque les veía más escalables porque con Gabriel disfrutaba trabajando que esto era para mí y sigue siendo a día de hoy un mantra de hecho después de esta entrevista después él entrará por la oficina hoy nos toca vernos juntos y seguimos manteniendo eso ¿no? disfrutar trabajando y que no parezca trabajo que parezca que te juntas con un amigo y que estás creando cosas y bueno pues enfocarlo así ¿no? si la vida creo que es más bonita la vida del emprendedor entonces sabía que esos proyectos no iban a desaparecer y por un puro concepto de tiempo y de costo de oportunidad los otros me fui quitando de ellos o los fui disolviendo ¿no? con Exo que era un marketplace del inbuilding está en un mercado extremadamente competido había varios socios no terminaba de verlo claro con alguno de ellos quizás y bueno me quité o sea lo lancé gané algo de pasta se reinvirtió no vi que escaleo lo quité el plugin que lancé con mi hija él también vi que venderlo de forma masiva iba a llevar un trabajo brutal que yo prefería dedicárselo a DinoRank o a SEO Warriors lo quité y bueno una agencia que monté de contenidos fue la primera vez que entré en 2019 ¿no? en el año de los servicios de joder que locura o sea es que eso era otro nivel de estrés contenidoparaseo.com se llamaba madre mía trabajamos con equipos enormes de redactores de copywriters que pasaban el contenido de uno a otro en una cadena claro y no existía la IA ni nada parecido fue muy bonito a nivel de vivencia con ellos pero a nivel de ingresos muy poco lo quité y bueno pues decidí quedarme con lo que pensé que era rentable y además con proyectos que se relacionaban de forma natural entre ellos había cross-selling había venta natural y flujo natural de usuarios usuarios que les das la formación y les das las herramientas para completar esa formación como Soncio Warriors y DinoRank has dicho una cosa que me ha parecido interesante a la hora de evaluar con qué proyectos quedarte y qué proyectos descartar es que decías que los proyectos con los que te quedabas eran proyectos que después de ese fogonazo inicial que tú le dabas a través de Blogger 3.0 como que seguían ardiendo había como algunos proyectos que tú le dabas ahí le prendías fuego y ese fuego sí ardía unos segundos pero luego se apagaba y había otros como que continuaba ardiendo en tu experiencia esto esto es como una regla o un principio que suele aplicar a los proyectos es decir que un proyecto si funciona como que se ve desde el principio que tiene algún tipo de tracción es decir cómo evaluas tú cómo ves tú desde el principio si un proyecto va a funcionar o no en qué cosas te fijas cuál es tú mentalmente tu proceso para decir esto yo le veo futuro y esto después de esta prueba inicial creo que no sí, sí José pero buena pregunta creo que nunca había ni yo pensado siquiera esto es verdad que ahora yo llevando mi mente atrás tanto ese Warriors como DinoRank funcionaron muy rápido o sea funcionaron muy rápido tuvieron muy buena atracción tuvieron muy buena acogida en la comunidad que sea para quien yo creo productos para mi comunidad y supongo que de forma intuitiva claro obviamente lo ves que está funcionando rápido pero tampoco te diría que ha sido una regla de oro para mí yo me he enamorado de una idea del talento que me acompañaba en esa idea y del producto al final Warriors por ejemplo estaba solo pero yo lo veía yo veía que podía hacer un gran producto formativo y tenía profesores amigos que podían dar clases también sabía que iba a ser increíble cuando lo iba a lanzar y lo he lanzado y me he focalizado en lo que he pensado que como te digo que podía ser más escalable y que yo disfrutaba más claro cuando lo disfruto más también es porque se me da mejor entonces pongo foco donde yo soy bueno a mí se me da bien enseñar se me da bien divulgar crear contenido ya sea de pago o gratuito y la parte del software es que era muy divertido nunca había hecho nada parecido con Gabriel me lo pasaba muy bien muy bien creando dibujando literalmente al principio en un papel cómo tiene que ser la interfaz descubría por primera vez esa parte romántica de emprendedor de construir algo de crear un producto que luego usarían muchas personas y eso hizo que me enganchase pero no tenía no tenía una fórmula como tal es un poco intuitivo aunque si tenga un poco de eso que dices tú quizás Tim por esa época años 2020-2021 después de hacer la limpia de proyecto que nos has explicado me da la sensación de que es cuando tú alcanzas la madurez como empresario en el sentido de que dejas de montar sociedades y de sacar productos un poco a lo loco y te dedicas a construir sobre lo que ya tienes también pensar en cosas como cómo se compaginan unos productos con otros y un pensamiento distinto al de lanzar lanzar y lanzar cosas nuevas ahí a lo bestia y más concretamente desde entonces hasta hoy has multiplicado el número de clientes y la facturación de DinoRank y de SEO Warriors has grabado una versión mejorada y actualizada de dispara tus visitas has escrito un libro titulado cómo gané mi primer millón de euros en internet y también has lanzado un par de nuevas ofertas complementarias a las que ya tenías una es Mentoría SEO que lo mencionabas antes que es un programa formativo uno a uno o en grupos muy pequeños para aprender a crear páginas nicho y aparte de eso pues también has lanzado el máster de DinoRank que es un programa para aprender a ser consultor SEO y todos estos productos nuevos que has lanzado pues han sido un éxito desde su primera edición y eso ha hecho que la facturación de tus empresas se dispare sin embargo has vuelto a pagar un precio bastante alto por ese éxito y en este caso ha sido un precio alto a nivel de salud porque por ejemplo creo que me comentaste una vez que desde Black Friday de 2021 hasta marzo de 2022 pues estuviste enfermo y perdiste la voz por completo y en varias ocasiones después de eso pues te has visto obligado a parar y a desaparecer durante unas semanas simplemente para recuperarte del desgaste de los meses anteriores de trabajo y no llegar al punto de petar y lo que me viene a la cabeza viendo eso que te va tan bien pero que al mismo tiempo has sufrido tanto es que ¿por qué? ¿qué necesidad hay? porque si te va tan bien si estás ganando un montón de dinero que más que de sobra te da para vivir fenomenal comprarte tus coches y todo fuerzas tanto la máquina hasta el punto de poner en riesgo tu salud es una pregunta también fantástica creo que hay una parte yo esto no sé la respuesta del todo le he hablado con amigos míos emprendedores esto lo he hablado con mi amigo Jesús Madurga por ejemplo de que hay en nosotros mal entre comillas que nos hace siempre que todo sea poco ese motor que nos llevó a construir esto ese motor o esas ganas ese impulso que me llevó a más o menos empezar a vivir de esto de internet a Blogger 3.0 no lo puedes parar llegado a un punto de inercia todo lo que consigues lo normalizas hay una parte de ti que lo asume como lo normal ya es tu estándar ya no lo ves como algo excepcional y el motor sigue como ya es lo normal y el motor sigue funcionando tú quieres más porque ya estás en lo normal y además ves que puedes más ves que cada vez es más fácil ves que cada vez llegas a más gente tienes más oportunidades de negocio ves que cada vez tus habilidades como empresario van creciendo sabes hacer mejor un lanzamiento sabes comunicar mejor en email sabes vender mejor todo tu ser venía evocado a eso y luego no lo puedes parar y luego no sé qué parte no sé no sé si de complejo o de querer demostrarle a quién o al mundo hay en ti que te lleva a seguir teniendo esa voracidad que a veces en vez de calmarse que sería lo lógico desde fuera incluso puede ir en aumento o también esa parte de ser competitivo los SEOs tenemos fama de ser muy competitivos yo por ejemplo soy súper competitivo siempre nos motivamos en superar al mercado a los players que están cerca a nuestra por ejemplo a mí me motiva mucho y se lo he dicho a ellos también varias veces superar a Big SEO en algunos ámbitos por ejemplo de Romual que nosotros también lo lanzamos en su día a través de Alex Navarro Blogger 3.0 hace años ya y ellos hacen un trabajo excepcional un trabajo que a mí me inspira que a mí me gusta pues este año yo estaba obsesionado con superar su lanzamiento ellos hicieron el máster de Big SEO hicieron público sus números y nosotros lo superamos con el lanzamiento de Mentoría SEO este año eso fue una currada monstruosa para superar eso porque ellos mueven más tráfico ¿no? es una carrera constante en ese deporte de élite sano y insano por momentos también de querer siempre más que es voraz y luego también pues te toca hacer equilibrio eso hace que vivas en flow en flow state ¿no? por momentos concretos pero luego te lleva y te quemas esto en su día Robert Gamboa que habló de esto habló de esto contigo juraría creo que fue en tu podcast lo definió muy bien hay un camino ¿no? tú te imaginas que un bolo en una bolera ¿vale? el bolo sigue un camino es un como dos raíles ¿no? un raíl que tiene su lado izquierdo y su lado derecho tú eres el bolo y tú vas por el centro pero siempre te vas hacia un lado te vas, te vas, te vas te pegas una hostia contra un lateral te electrocutas vuelves al centro con mucha fuerza haces palanca vuelves, vuelves, vuelves luego estás un rato en el centro te vas, te vas hacia el otro lado en este caso te chocas vuelves al centro esa es la vida del emprendedor en crecimiento esa lucha contigo mismo y de hecho ahora también tengo el orgullo de decir que ahora estoy más en equilibrio que nunca o sea este año 2023 es el año donde he vuelto a recuperar llevo varios meses ya más en equilibrio entrenando muy fuerte de hecho he perdido 10 kilos en lo que va de verano de inicio de verano hasta ahora con más energía trabajando menos horas pero claro llegar hasta aquí ha sido pasar por lo que tú has dicho antes ¿no? antes en los Black Fridays me quedaba sin voz me quedaba semanas en cama con fiebre por llevar mi cuerpo al límite pero bueno lo empiezo a controlar por primera vez quiero pensar que estoy haciéndome un poco mayor ya por fin entonces dirías que esas esas ganas esa pasión esa voracidad que tiene el emprendedor de manera natural es como un arma de doble filo ¿no? porque por un lado es el que tira de ti para hacer grandes cosas pero por otro lado como que te puede llevar a problemas de salud a rupturas con tu pareja y demás entonces como que de alguna manera el trabajo del emprendedor es controlarlo ¿no? que sí que piensas que sí que se puede controlar o mitigar o crear estructuras que un poco te defiendan contra ti mismo y quería preguntarte en tu caso que si has tomado algún tipo de medida para controlar ese aspecto de tu personalidad y que tal te ha funcionado sí justo estoy ahora trabajando mucho en eso o sea es dicotómico el emprendedor tiene mucha luz y mucha sombra en ese sentido ¿no? a nivel de su desarrollo personal porque el emprendedor creo que tampoco quiere cambiar el emprendedor se gusta como es tiene que tener autoestima para montar una empresa para verse capaz de para liderar un equipo para reclutar talento no está arrepentido de lo que ha hecho ni del precio que ha pagado o es lo que yo creo o es como yo lo vivo ¿no? y muchos de mis amigos también lo viven así pero sabe que tiene que aprender a modular un poco tiene que aprender a entrar dentro de un equilibrio temporal por lo menos de las cosas entonces va a ser en eso va a ser yo no quiero ser otra cosa pero también sé que a veces se me va de las manos mi propia vida y tengo que aprender a que eso ocurra menos entonces cosas que estoy aplicando en ese sentido por ejemplo yo ahora mismo entreno todas las mañanas o sea antes de ir a la oficina yo entreno porque me lanzo el mensaje a mí mismo de que primero voy yo y primero va mi nivel de energía y mi estado de salud a largo plazo a las necesidades de los demás es decir a que el equipo me bombardee con whatsapps al slack al email ya ni lo miro a la creación de contenido y a dar al mundo pero antes de dar al mundo tengo que estar yo bien ¿vale? por ejemplo ahora ando esto me ha cambiado el juego un montón es una cosa súper tonta súper básica ando todos los días 10.000 pasos ¿vale? que esto me lo decía un amigo toda la vida todos lo hemos escuchado hasta que no lo pruebas real no ves el cambio y no te das cuenta de joder de cuánto has tardado en hacerlo ando todos los días 10.000 pasos picos de 15.000 y 20.000 por ejemplo las reuniones antes las hacía al ordenador ahora si puedo hacerlo me voy al parque Juan Carlos de Madrid o al retiro y las hago con el móvil conectado con los cascos pero las hago andando ¿vale? como mejor no como comida procesada y bueno entregar un poquito en casa a fuerza pero nada muy básico con una cuerda un TRX unas flexiones y unas sentadillas nada muy técnico y nada muy extremo pero es un tema de hábitos y ahora manteniendo esos sencillos hábitos tengo mejor humor me llevo mejor con todo el mundo tengo más paciencia con mi socio por ejemplo si hay que negociar tengo más energía ganar más dinero o sea te lo juro no sé cómo y por qué pero está relacionado que tú estés fuerte a tu negocio hay una conexión simbiótica a veces lógica y racional de que tomas buenas decisiones a veces llámalo mística si quieres y yo soy cero místico pero te va mejor si tú estás fuerte física y mentalmente te va mejor y ahora estoy en ese descubrimiento aquí Tim Ferriss hace poco le escuchaba un símil sobre este tema relacionado con el mundo del motor que yo creo que te va a gustar que decía que hay que darse cuenta de que no hace falta ir siempre en quinta que hay otras marchas y que está bien ir a veces en tercera a veces en cuarta como ir un poco variando que no hace falta ir siempre en quinta y con el gas apretado al máximo que es un poco los emprendedores que pensamos que es el único modo de ir por la vida y que no que también se puede bajar un poco el pedal y está bien y no pasa nada me ha parecido interesante lo que dices de cuidarte pero que quería preguntarte también por el tema de horas trabajadas si también has puesto algún límite en ese sentido es decir una regla los fines de semana no voy a trabajar yo que sé dejo el portátil en la oficina y así no lo toco y así me obligo a descansar y parar porque yo creo que también suele ser uno de los problemas que al final como tienes tantas ganas de que los proyectos estén terminados tienes tantas ideas en la cabeza como que quieres sacarlas entonces la manera de sacarlas a veces es echarle horas no hay más remedio entonces pues voy a aprovechar este sábado que tengo aquí la tarde libre y adelanto para y así esto lo sacamos una semana antes desconectas ni nada total esto obedece mucho a la etapa en la que estés si estás a lo mejor en una etapa un poco más inicial o arrancando otra vez desde cero un proyecto si no tienes equipo claro pues tiempo es el que es entonces a lo mejor tiene más sentido en una etapa inicial echar más horas también vas más fresquito normalmente no te has quemado ya de años currando tanto pero en una etapa un poquito más avanzada cuando ya tienes un pequeño equipo o freelance o colaboradores o en nuestro caso que somos una empresa con gente ya no tiene sentido trabajar el fin de semana o sea no tiene ningún sentido en mi opinión y yo conozco algunos CEOs que son millonarios que les encanta porque me dicen no no es trabajo es mi vida me gusta está bien si tú te mantienes en un nivel de salud fuerte física y mental porque eres un toro bueno está bien pero esto pasa pocas veces mucha gente se deteriora yo he visto muchísimos amigos emprendedores algunos los conocemos tú y yo en común que son buenos amigos que han pasado por crisis brutales tanto a nivel físico como mental como de rupturas de pareja y tal ni siquiera digo que esté mal creo que es parte del camino del emprendedor pero también es parte del camino luego aprender a modularte y aprender a cuidar tu energía solo vas a crecer en una etapa número dos si tu energía es alta solo o vas a crecer más yo lo he comprobado ¿vale? de muchas formas entonces por ejemplo en mi caso no trabajo los fines de semana salvo alguna rara excepción o a lo mejor en organizar un poco la semana pero ya está no trabajo los fines de semana es sagrado vas a quemarte si lo haces de forma ininterrumpida trabajando también entre semana y también trabajo menos horas hay días que meto un pelotazo de horas fuertes pero no, no intento trabajar de forma más inteligente me apalanco mucho en el equipo en talento que he ido poniendo cerca de mí y esa gente también hace cosas que complementan las cosas que yo hago y ahora en la etapa en la que estamos yo veo que no por yo meter más horas siempre crecemos más o sea es que yo toque la tecla adecuada es que yo haga el lanzamiento correcto es que ponga un socio motivado que haga la parte de ventas en Telegram animando al público a lo bestia por ejemplo en este último lanzamiento que hemos hecho que últimamente vamos a un lanzamiento por mes se nos ha ido un poco de las manos la verdad ya quiero vacaciones pues es gente que hace un rol muy concreto y hace que yo no tenga que echar tantas horas yo soy bueno en la parte de estrategia en emails de venta que lo sigo haciendo yo pero tampoco tardo tanto en hacer los emails entonces tengo que reducir las horas trabajo menos horas trabajo menos horas pero gano más dinero porque seguramente estoy poniendo el tiempo donde tengo que ponerlo sí, creo que es como un rol más estratégico y menos técnico de echar horas entonces en ese sentido a lo mejor el estar más fresco te va a hacer tomar mejores decisiones que es lo que va a hacer que luego factures más ya no necesitas echar horas porque es más tomar la decisión correcta que tú mancharte las manos y sí yo creo que además el riesgo de quemarte tú está el riesgo de que tu vida se desequilibre porque al final si trabajas el fin de semana o le echas 12 horas al día esas son horas que dejas de meter en otras cosas ya sean tus amigos ya sea tú mismo ya sea tu pareja si tienes una relación de pareja o si tienes alguna afición más allá de los negocios y yo lo que veo a veces es eso que la vida se desequilibra que de alguna área que queda totalmente desatendida y al final llega un momento que eso se deteriora tanto que explota o que te empieza a crear problemas por algún sitio absolutamente sí, sí el emprendedor suele vivir en desequilibrio de forma constante recurrente como el ejemplo de los bolos que te ponía antes pero sí en tu desarrollo personal que también vas haciendo terapia te vas conociendo incluso te diría vas pasando por varias relaciones de pareja y esto a mí me ha contribuido muchísimo en mi desarrollo tú vas aprendiendo luego a cómo eres a quién eres y a modular todo eso modular tu energía para estar en tu mejor punto Genial, Din pues creo que con esto hemos hecho un repaso bastante completo a tu vida y a tu trayectoria profesional desde tus inicios como estudiante de empresariales hasta hoy que gestionas varias empresas rentables y eres un referente a nivel de SEO en España hemos hablado de muchas cosas en esta entrevista así que para que nos hagamos una idea de cómo es tu vida en la actualidad te importaría contarnos qué empresas o proyectos tienes en marcha hoy en día a fecha de octubre de 2023 y a qué dedicas tu tiempo tanto a nivel profesional como personal vale, buenísimo pues mira las principales empresas que te mencionaría para que la gente se quede con ellas porque es donde estamos metiendo más tiempo serían DinoRank y Mentor y Aseo vale DinoRank por un lado pues bueno ya lo sabéis es una herramienta SEO es un software SEO y hace poco hemos metido DinoBrain es decir ahora estamos mucho también trabajando en dar a conocer al mundo DinoBrain DinoBrain es un módulo dentro de DinoRank es un módulo que está centrado en crear contenido con inteligencia artificial vale lo que hace ChatGPT pero 100 veces mejor más o menos es decir entrenado por nosotros con fórmulas SEO que nosotros conocemos en las que no voy a entrar porque son muy técnicas vale como TF y DF y cosas así pero producimos contenido la DinoRank por ejemplo ahora se ha convertido en una máquina que construye contenido que construye blogs enteros que posicionan en Google los blogs los construyes en horas en minutos porque hacemos decenas de posts en muy pocos minutos entonces mucho de mi tiempo en la empresa está ahí ahora mismo en DinoRank y en seguir dando a conocer DinoBrain y en seguir mejorando también DinoBrain como inteligencia artificial que crea textos que posicionan en Google y luego el resto de mi tiempo principalmente está centrado en Mentoría SEO que es la otra empresa que está creciendo cada vez más actualmente y está creciendo más no por nada porque de hecho tampoco hacemos mucho marketing solo hacemos marketing cuando lanzamos y luego estamos todo el año callados pero MentoríaSEO.com está creciendo porque el producto es una monstruosidad creo que es un unicornio no hay nada en el mercado que tenga competencia con nosotros porque hay másters de SEO pero los másters de SEO están enfocados en que seas consultor SEO en el Máster DinoRank por ejemplo ahí sí que tenemos competencia pero Mentoría SEO es un máster de SEO para nicheros lo hemos mirado en Estados Unidos lo hemos mirado en España en España no hay nada no existe una formación que esté nueve meses que es casi un año entero elaborada contigo con sesiones en directo y con sesiones uno a uno diciéndote este nicho sí este nicho no esto lo has hecho mal no, monta este otro no, móntalo así hace el enlazado interno a SA y está creciendo la empresa porque no paramos de cada vez tener más casos de éxito y los documentamos los explotamos mucho cuando hacemos un lanzamiento por ejemplo Sergio Canales que es alumno de esta última edición de 300 a 3000 al mes en 10 meses ahora mismo ya va por 7000 al mes con webs de nicho él es muy bueno yo lo he metido a trabajar en mi empresa también hacemos esto con alumnos de Mentoría SEO que destacan los acercamos a nuestro entorno o hacemos prácticas con ellos creando webs de nicho ya también para nosotros y esta empresa está creciendo un montón entonces es un poco a lo que me dedico software SEO por un lado con inteligencia artificial con Dinorank y Dinobrain y formación SEO a nivel nichero profesional con Mentoría SEO que lo lanzaremos en marzo 2024 aunque bueno ya tenemos un grupo de Telegram y una lista de espera que bueno si la gente tiene curiosidad en saber qué hacemos o quiere generar ingresos con SEO pues es Mentoría SEO.com ahí está la lista de espera y bueno pues ahí luego les llevamos a Telegram y en Telegram vamos contando cosas de webs mostrando nichos mostrando ingresos y es un poco a lo que dedico mi tiempo profesional a día de hoy y SEO Warriors Blogger 3.0 Dispara tus visitas ¿eso los tienes un poco parados? ¿Siguen en marcha? Te cuento un poco de eso Dispara tus visitas después del último lanzamiento que hemos hecho que hicimos un pack de varios cursos lo he descatalogado ¿vale? por lo menos por un tiempo por lo menos por un tiempo creo que cumplió su función fue el primer infoproducto de SEO en habla hispana ha hecho bueno es que tenemos los números o sea que miles y miles y miles de personas inician en el SEO y creo que ha hecho un gran bien en el sector del marketing online porque además es un producto muy barato con 70 vídeos donde yo me dejé el alma ¿no? haciendo casos prácticos y creo que ha cumplido un ciclo muy bonito en mi trayectoria como emprendedor en un futuro no descarto volver a abrirlo volver a regrabarlo que de hecho el año pasado lo regrabamos pero a día de hoy está cerrado SEO Warriors sí SEO Warriors sigue activo de hecho este año quiero volver a retomar más tiempo en SEO Warriors porque DinoRank y Mentoría SEO me han ocupado mucho tiempo este año y bueno en SEO Warriors publicamos contenido de SEO todas las semanas vienen un montón de profesores también aparezco yo por ejemplo en el momento de yo estar grabando esta entrevista estamos liberando un curso de keyword research ¿vale? pues de cómo encontrar palabras clave cómo encontrar nichos rentables y cosas así y es otra empresa SEO Warriors por ejemplo no tengo socios ahí estoy solo yo como fundador y Blogger 3.0 está mucho más relajado hemos publicado este año hemos seguido publicando a otro ritmo lógicamente llevo unos poquitos meses parado y me gustaría muchísimo a un nivel más tranquilo retomarlo en 2024 por lo menos yo hacer un buen post al mes porque yo lo disfruto como puedes imaginar ya no es por una necesidad como tal sino porque yo quiero divulgar contenido y bueno pues un artículo mío al mes y quizás un artículo de otro invitado al mes de SEO también de calidad y es un poco mi objetivo con Blogger 3.0 ¿Servicios 1.1 ya no das? porque sé que en el pasado has hecho alguna auditoría SEO con Frank con Antonio G y con algunos otros amigos Servicios de SEO yo ya no los doy tenemos una parte en la empresa que está empezando a nacer ahora me lo has preguntado ni me había acordado que se llama convierte.agency que es una pequeña agencia que hemos montado con gente del equipo con SEOs del equipo con SEOs muy buenos del equipo uno es José Antonio Robles que es el director del Master de Inorank que es SEO senior lleva 7 años en el mundo del SEO tiene un montón de casos de éxito y otro es mi socio Roldán Jesús Roldán de Inventoría SEO que él es nichero que es un gran estratega es muy bueno consiguiendo tráfico web pues estos dos se han juntado y es una empresa hermana de Blogger 3.0 yo les derivo cosas Blogger 3.0 se lleva una comisión y estamos empezando pero yo no doy ahí el servicio lo dan mis socios y a nivel de uno a uno no doy SEO como te digo pero sí me planteo lo que pasa es que volvemos a ver siempre el emprendedor hiperactivo que quiere hacer cosas me intento frenar a veces pero sí me planteo que me gustaría dar alguna mentoría que alguna vez lo he hecho tiempo atrás pero más de negocio porque por ejemplo veo que cada vez somos más buenos haciendo lanzamientos más buenos enseñando a la gente a cómo crear una empresa cómo encontrar talento dónde sí dónde no cómo tomar decisiones a nivel empresarial pero yo esto no lo monetizo yo esto lo hago para mí entonces creo que podría ser bueno haciéndolo para alguna persona puntual pero para que me compensara tendría que ser un ticket muy alto entonces esto también es una barrera de entrada que me haría a mí buscar y como no tengo mucho tiempo pues estoy en esa rueda pero sí me gustaría dar alguna mentoría muy high ticket en algún momento a alguna persona y a nivel personal cuando no estás trabajando y no estás caminando por las calles de Madrid o en el gimnasio ¿a qué dedicas tu tiempo? ¿qué más cosas haces? Sí, pues a ver en este momento me gusta por ejemplo mucho ir a ver a mi abuela ¿vale? que como te digo yo me crié con ella ahora vivo solo ¿no? pero siempre que saco un ratito entre semana o de fin de semana voy a verla y está ya muy mayor pero bueno ahí está súper fuerte la tía bueno mi abuela y mi abuelo me gusta mucho ver al perrete ¿vale? pues tenemos un perro que es como el perro de la familia que vive con mi abuela y bueno pues siempre que puedo lo saco me parece un perro guapísimo siempre estoy presumiendo de él en Instagram en plan de mi perro es un chucho rescatado de la perrera pero parece un perro modelo y además el perro posa le hago la foto y parece que lo sabe tío ¿sabes? terrible y bueno pues soy muy familiar también me gusta pasar el tiempo con mis padres con mi hermana pequeña también por ejemplo me encanta ir al cine constantemente con ellos me gusta mucho el cine me gusta mucho ir a restaurantes que también esto lo hago mucho por trabajo también ¿no? comida, escenas de empresa y muy en resumen bueno también mis amigos pero claro es que mis amigos y mi entorno profesional ya es lo mismo no hay nada de diferencia socios profesores gente así gente del equipo incluso esos son mis amigos amigos de verdad con los que comparto otras cosas de hecho mi mejor amigo que es Edu Coromina trabaja en DinoRank es el Head of Seed en DinoRank o sea imagínate entonces bueno pues me escapo a verlo a Olot ahí cerquita de Girona me hago alguna escapada para ver otros amigos que están en otros lados y bueno pues cosas de este tipo me gustaría hacer una escapada también a verte a ti en algún momento y a echar unas cañas eso también lo tengo en el aire a Praga aquí te estoy esperando pero eso va a ser un viaje con el coche de varios días eso va a ser un poquito más largo pero será apasionante con el coche por toda Europa eso lo tienes que hacer me encantaría cuando te compres el nuevo lo hacemos así cuando compres el nuevo yo te voy a avisar que lo sepas ¿y cómo te organizas? ¿cómo es un día normal en la vida de Dean Romer? claro mis días no suelen ser muy muy idénticos o sea me organizo de una forma muy sencilla a día de hoy porque lo quise simplificar antes los años atrás donde fui creciendo era un fanático del time blocking ¿vale? o sea tenía un time blocking pero enfermizo enfermizo tío o sea un Google Sheet cada celdita del Google Sheet eran franjas de medias horas para mí hacía pomodoros a lo bestia sabía tenía el puto mes entero siguiente adelantado o sea yo si ahora estamos final de octubre yo sabía el 19 de noviembre a las 7 y media de la tarde que iba a estar haciendo era un enfermo del control y de mi productividad estuve a lo mejor tres años así no sé cuándo estuve estuve varios años pero ya está ya vi que era demasiado de algún modo y que ya no me hacía falta en esta etapa lo evolucioné a un modelo muy sencillo a día de hoy me organizo con to do's que no digo que sea la mejor forma pero en el momento en el que yo estoy tengo un buen equilibrio de precisión en mis tareas y de no mucho estrés con la organización tampoco tengo el año dividido en trimestres luego en meses y los meses en semanas con acordeones de to do's semana del 2 al no sé qué semana del 10 al no sé qué y hay to do's lunes, martes de lunes al domingo y en cada día meto to do's de las cositas que quiero ir haciendo y si no las termino pasan de un día a otro y bueno cada día es distinto hay días que trabajo tres horas y que hay otra parte que es de una reunión o no sé o no estoy trabajando tanto y estoy metiendo tiempo en otra cosa no sé varía muchísimo hago creación de contenidos en vídeo hago emails hay días que sí trabajo ocho horas pero es raro es raro que trabaje más de ocho horas ahí lo doy es muy raro me puedo mover en una media de cinco, seis, siete horas al día más o menos de media y bueno duermo mucho también yo soy de dormir no es que me encante pero noto que mi cuerpo lo necesita lo cual es una putada porque digo joder me gustaría meter más tiempo también en otras cosas pero a mí dormir siete o ocho horas no me sirve necesito dormir nueve horas tranquilamente para estar fuerte fuerte y esto lo llevo muy a rajatabla siempre que puedo siempre que no estoy viajando vamos que no eres de los que se levantan a las seis de la mañana para arrancar el día temprano que va tío que va lo he probado alguna vez y al principio oh que bien que empoderado me siento y luego a las once muerto de sueño para mí no tiene sentido eso Tim en esta entrevista hemos hablado de cómo en el pasado te ha costado poner límites al trabajo y tomártelo con un poco más de calma ¿qué papel dirías que juega hoy en día el trabajo en tu vida en esta vida que nos has descrito o dicho de otra manera ¿qué es el trabajo para ti? ¿qué importancia tiene? wow es muy profundo ¿qué es el trabajo para mí? no sé ¿lo es todo? no todo pero lo es casi todo no sé es una parte fundamental de mi vida donde disfruto donde siento que me valido y donde siento que cada vez crezco comparándome conmigo mismo es un es un deporte de alto rendimiento para mí el trabajo y es una elección también ¿no? es una elección que es algo vocacional es algo que me divierte es algo que me pone a prueba y algo que nunca se acaba porque siempre puedes crecer más en lo que haces es mi estilo de vida en general está muy condicionado por mi trabajo el resto de mi vida personal cuando he tenido relaciones el tiempo que lo establezco también he tenido muy en cuenta mi trabajo el tiempo que veo a mi familia pues lo establezco también cuando puedo escaparme del trabajo como tal aunque cada vez intento que vaya más en equilibrio con mi vida cada vez me tomo más tiempo de vacaciones por ejemplo ahora me he puesto como objetivo y sé que lo voy a conseguir retomar volver a jugar a Warhammer que era un hobby friki que tenía cuando iba al instituto estuve muchos años con mis amigos jugando juegos de rol juegos de miniaturas juegos de batallas juegos de mesa me tomé un mes entero en verano ahora en navidad me voy a tomar otro mes y medio entero quizás de vacaciones voy acotando el trabajo como puedo porque sé que es una enfermedad sé que si yo no le pongo límites eso puede devorar mi vida como ya he hecho veces anteriores pero a la vez es ese amor-odio también tampoco diría que es odio pero esa dicotomía y bueno pues es una de las cosas más importantes de mi vida donde más me divierto desde luego ¿y el dinero? ¿qué es el dinero para ti? ¿qué función cumple en tu vida? a ver creo que el dinero tiene por un lado un componente de validación social creo que la gente te escucha más cuando tienes dinero te hace más caso cuando tienes dinero te haces más atractivo cuando tienes dinero no tanto por el dinero sino porque para haber conseguido ese dinero tú te has tenido que transformar en una determinada persona yo que sé decisor de acción líder y eso te hace atractivo o sea esto lo he comprobado muchas veces en relaciones de pareja y cosas así creo que cumple mucho esa función que a todos nos gusta te hace sentir empoderado porque es una métrica de cuánto de bien estás jugando el partido quizás y es muy fácil compararlo es comparativo es algo muy objetivo es el mejor árbitro a la hora de medir el éxito de un proyecto en internet por lo menos desde un punto de vista profesional luego entraríamos en lifestyle que es el éxito para ti y en otras cosas pero es la medida más objetiva y también creo que es un símbolo de cuánto de bien estás haciendo el mundo nosotros por ejemplo tenemos empresas que mejoran mejoran la sociedad si crecen si mis empresas crecen es mejor lo que tocan o sea tenemos mucha gente que gana ingresos con el SEO que ha podido dejar su trabajo o que no lo ha dejado pero que tiene una vía extra de ingresos y bueno creo que eso tiene un componente social brutal y a más dinero consiga creo que más gente estoy siendo capaz de impactar y eso también me motiva y luego también por supuesto creo que es una fuente de no sé cómo decirlo gusto realización material también en cierto sentido yo no huyo de esto en ningún punto hay emprendedores seguramente que dan un mensaje muy espiritual y tal no no a mí me gusta comprarme coches que estén de puta madre ir a comer a sitios que están geniales o ayudar a mi madre por ejemplo que no tiene ingresos y poder cuando hago un lanzamiento sacar algo de dinero y darle algo de dinero para que pueda pagar sus médicos para que pueda pagar sus cosas al final es un amplificador de lo que tú eres de lo que tú tienes dentro el dinero simplemente es un poder puedes usarlo si tienes mucho para hacer mucho el bien también y ese poder te permite transformarte a ti transformar muchas vidas yo lo veo así ¿y qué haces ahora con el dinero que ganas? ¿lo reinviertes en la empresa? ¿lo inviertes en algún sitio? ¿o sigues siendo muy gastador? sí, te cuento súper bueno claro es que desde fuera una cosa es facturación y otra lo que tú te quedas ¿vale? o sea, claro yo facturo una burrada esto es la realidad o sea a mí me sigue sorprendiendo porque cada vez facturamos más y hacemos más lanzamientos y cada vez los lanzamientos salen mejor todo crece pero bueno por un lado el Estado se lleva entre comillas casi la mitad ¿vale? esto por un lado viviendo en España se lleva una tartita grande y luego por otro lado las empresas somos bootstrap ¿no? o sea todos los reinvertimos no tenemos business angels no tenemos capital externo las empresas se comen mucho de esos ingresos nosotros además somos muy proclives a reinvertir el dinero dentro de la propia empresa yo tengo un buen sueldo tengo una muy buena nómina y de vez en cuando pues este año por primera vez estoy entrando en la mentalidad de hacer algunas retiradas de dinero de la empresa pero hasta este año quitando momentos puntuales no he hecho casi nunca retiradas de la empresa de dinero entonces ¿en qué lo invierto? aquí como te digo creo que sigo sin ser un gran ejemplo por primera vez este año en mi vida me estoy planteando opciones sin casarme todavía con ninguna me llama la atención el house flipping comprar una casa reformarla y venderla porque mi tío es albañil podría hacer cositas con él me han hablado bien del oro como valor refugio me han hablado bien de los fondos indexados bueno de esto lo supe desde que leí tu post en vivir al máximo hace mil años tenía que haber invertido ahí Ángel tenía que haberte hecho caso no lo hice maldita sea ahora me iría mejor y bueno tonteo un poco con estas ideas pero casi todo lo invierto en la empresa tío yo soy un jugador de negocio yo sé invertir en la empresa sí sé invertir sí sé ver dónde puede tener retorno lo hago ahí y el resto pues de momento lo tengo yo para mí y nada más tampoco hago un uso muy inteligente a nivel de inversión personal la verdad estoy pensando más en el coche casi que en fondos indexados pero sé que eso va a llegar como tengo la confianza de que lo voy a seguir construyendo y creando sé que eso va a llegar y va a ser inevitable bueno yo creo que reinvertir en la empresa si lo haces bien sobre todo como es tu caso siempre te va a dar mucho más rendimientos que cualquier fondo lo mejor es reinvertir en tu empresa o en ti mismo para mí es lo que más rendimiento da así que no creo que lo estés haciendo mal por así decirlo lo que veo es que el tener SL como que te ha venido bien en el sentido para protegerte de gastar como que se queda el dinero en la SL que no te llega a tu cuenta bancaria pues puedes comprar el coche de leasing o lo que sea pero que ya no puedes liarla de fundirte decenas de miles de euros claro ya no es como antes además tener un socio como tengo mi socio de DinoRank ya no me deja encima claro si el dinero de DinoRank yo lo hubiera tenido como autónomo y estuviera yo solo en un Ferrari y no sé viajaría en business y me arruinaría y tendría que despedir al equipo luego porque no podría pagarlo ahora ya no te hablo del Dino hace unos años pero bueno menos mal que ahora hay gente más inteligente que yo financieramente hablando seguro te tienen la visa black capada para que y volviendo al tema del dinero ¿cuánto dinero es suficiente para ti? ¿hay alguna cifra que si la alcanzases haría que dejases de trabajar o que al menos cambiases la manera en la que trabajas? no creo que no fíjate nunca me la había formulado así no habría una cifra de dinero lo que sí hay un cambio es en la forma en la que trabajo porque ya lo está viendo no es igual como trabajo en 2023 que en 2021 no es igual ahora como te decía son menos horas creo que son mucho más estratégicas y tienen más impacto en la empresa no dejaría de trabajar porque no solo trabajo por dinero trabajo porque me gusta me realiza a nivel personal también disfruto con mi socio y porque tocamos a gente lo que te decía tenemos empresas yo no vendo Coca-Cola no vendo algo que te va a dar diabetes el día de mañana no te vendo veneno creo cosas que ayudan a que la sociedad siga evolucionando y avanzando además tenemos ahí un mantra muy mental yo creo que el sistema educativo tradicional creo que es una estafa en la mayoría de sus vertientes tampoco voy a decir en todo lo que existe pero en la mayoría de sus vertientes y nosotros creo que somos una buena alternativa y para mí un sueño sería que eso creciera hasta ser cada vez una alternativa más grande para más gente dar a conocer a la gente que puede ganarse la vida por internet desde su casa ganando el triple o el doble de lo que cree que es un buen sueldo trabajando menos horas sin ser explotado y con un trabajo que le guste que le permite conciliar su vida personal con su vida laboral entonces como creemos en eso y como disfruto haciendo ese camino no solo trabajo por dinero por tanto no hay una cifra que me pueda parar pero si va a evolucionar mi forma de trabajar si tengo más dinero en un futuro podré tener un CEO o un Project Manager que sea un crack que me reporte a mí y yo pues cada vez trabajar pero en áreas más estratégicas o en cosas que solo disfrute a mí me encantaría hacer solo contenido por ejemplo y no hacer reuniones por ejemplo o no hacer no sé no sé hay cosas que no me apetece hacer ahora mismo no me vienen pero hay muchas cosas que a veces no me apetece yo disfruto haciendo contenido yo si fuera ultra billonario haría post en mi blog como antes nichos pero con ayuda del equipo bueno esto ya lo hago y ya está y haría contenido en otras plataformas de hecho tengo en el aquí no se ve pero bueno en el iPhone tengo en el móvil mi fondo de pantalla son las líneas de inbound marketing de contenido que yo quiero hacer que yo disfruto emails pues en el blog pues en el otro blog yo haría solo eso y ya está Din te he preguntado por el trabajo te he preguntado por el dinero y ahora tengo que preguntarte por el éxito ¿qué es el éxito para ti? ¿qué significa para ti tener éxito en la vida? esta pregunta es difícil para mí vale te intento hacer una aproximación a ver si más o menos saco algo que se parezca a lo que yo pienso a ver por un lado levantarte de forma constante o que la mayor parte de tus días cuando tú empiezas el día cuando tú amaneces estás en float state estás todo el rato en estado de flow no puedes mantenerlo siempre ¿vale? es imposible pero que la mayor parte del tiempo la mayor parte del tiempo que tú que tú estás dedicando a tu vida laboral sea en algo donde estás vibrando que realmente te entretiene te gusta disfrutas que tu día te guste que tu día cuando empiece te guste la mayor cantidad de veces posible de forma iterada una y otra vez creo que eso es un medidor de éxito para mí bastante grande ¿vale? o sentirte eléctrico con las cosas sentirte eléctrico con una relación que empieza o con una relación en donde ya estás pero que estás cuidando de pareja sentir que puedo seguir viendo a mi abuela aunque esté mayor a mi perro a mi familia que puedo dedicarle tiempo aunque las empresas cada vez son más demandantes también para mí eso es una señal de éxito que cada vez gana más dinero y puedo tocar a más gente como te decía antes comprarme cosas más caras y ayudar más a mi familia por ejemplo o tener un nivel de vida más top en algunos puntos para mí también es una señal de éxito al final sentir que todo lo que hago está alineado y que no me destruyo por el camino que puede haber un equilibrio entre toda esa ambición desmedida muchas veces y entre la persona que está fuera del trabajo que también tiene una identidad tiene unos hobbies que quiere jugar a Warhammer que quiere estar con su familia y que quiere en diciembre por ejemplo dejar de trabajar conseguir ese equilibrio y poder mantenerlo creo que eso para mí es el éxito a día de hoy la pregunta del millón ¿estás contento con la vida que has creado? ¿te consideras una persona exitosa ahora mismo? ¿en base a esa definición? que bueno pues sí tío tengo la suerte de decir que sí siempre creo que se puede hacer más siempre además yo soy muy inconformista no te podría decir creo que estoy en un éxito pleno y una felicidad plena pero honestamente creo que ahora por lo menos en el punto de yo estar grabando esta entrevista estoy en uno de los momentos de mayor éxito en mi vida tanto personal como profesional me gusta lo que he creado de hecho ayer lo ponía en Instagram en un story estaba cansado del día me tumbé un momento fueron cinco minutos pero para la foto quedó genial me tumbé un momento en el sofá que tenemos aquí un chester para grabar entrevistas ahí súper pijo y tal y nada veía el logo gigante de Dino Run que se ve aquí aquí sale pequeño pero es de dos metros que está toda la pared y me sabían joder qué de puta madre tío o sea puedo elegir mi horario ahora me voy a casa voy a andar otros cinco mil pasos luego me voy a cenar no tengo que darle una explicación a nadie es la vida que yo he querido construir y estoy rodeado de gente con talento de gente que me gusta y tengo un entorno personal también genial entonces sí a día de hoy siento que soy una persona muy afortunada quiero llegar a más cosas y quiero que tampoco se me descontrole esto porque el emprendedor va en montaña rusa muchas veces pero en el momento presente te diría que sí con una sonrisa la verdad qué bien pues me alegro un montón de que estés en este punto tan dulce de tu vida y ojalá siga así o todavía mejor durante muchos muchos años qué bueno muchas gracias Ángel espero poder contártelo en un futuro que lo sepase ok Dean pues después de este repaso exhaustivo a tu vida y a tu trayectoria profesional quiero entrar en lo que a mí me gusta llamar la parte práctica de la entrevista y como no podría ser de otra manera en tu caso me gustaría hablar contigo sobre la disciplina del marketing online a la que llevas dedicándote desde hace más de 10 años que es el SEO o posicionamiento web porque estoy seguro de que a más de un oyente pues le puede interesar seguir tus pasos y dedicarse a eso pero antes de entrar en detalles sobre cuáles son las salidas profesionales del SEO y sobre cómo dedicarse a ello creo que debemos lidiar con el elefante en la habitación que es el futuro del SEO tras la llegada de la inteligencia artificial y mi primera pregunta Dean es si sigue teniendo sentido hoy en día a octubre de 2023 formarse en SEO y aprender técnicas de posicionamiento web o si es cierto eso que dicen algunos de que el SEO ha muerto o está a punto de morir y de que con la llegada de la inteligencia artificial que al final con chat GPT pues es capaz de responder a tus consultas directamente sin tener que entrar en ninguna web pues va a desaparecer el concepto de buscador tal y como lo conocíamos y al final pues todos esos conocimientos van a quedar obsoletos ¿qué opinas tú? claro sí sí aquí tengo una opinión muy concreta y por estar imbuido en este sector y en contacto con tanta gente que se dedica al mundo del SEO nosotros pensamos que el SEO tiene sentido y que tiene quizás más sentido que nunca Google el propio Bing ya ha hecho experimentos con Bing Chat con no muy buenos resultados piensa que el hecho de que llegue la inteligencia artificial y que haya un chat que conteste la búsqueda es una cosa que está afectando a una cantidad mínima de la población pero la gente que mueve Google que mueve Internet no somos nosotros que somos una burbuja una pompa en un océano que somos el sector Internet Marketing por así decirlo ¿no? gente que estamos más habituales a la tecnología pero las búsquedas en Internet en el mundo en Google en los países en la sociedad pues se mueve toda la población en general el panadero el frutero el ingeniero el abogado toda la gente que usa Google de una forma tradicional y aún así Google incluso aunque el esquema tradicional de su buscador cambiase también tendría que readaptarse es una de las empresas más grandes del mundo y mientras exista una información que es buscada por los usuarios en Internet existirá el SEO porque el SEO al final consiste en esto consiste en conseguir visibilidad a través de las demandas que hace la gente en Internet en este caso Google es el principal canalizador de Internet para nuestra sociedad pero sea la vía que sea siempre va a existir esto va a existir gente que busque información de hecho cada vez más porque cada vez la gente va tecnificándose un poco más a nivel de sociedad de hecho los volúmenes de búsqueda en las keywords van aumentando el mundo va entrando cada vez más en la era más digital de su existencia y siempre van a haber empresas profesionales dispuestos a atender esas demandas y a dar servicios el SEO solo es un conector natural de eso lo que sí puede ocurrir y es lógico que ocurra es que el SEO evolucione el SEO siga cambiando siga mutando como ya lleva haciendo años y es verdad que ahora con la llegada de la IA se abren nuevas posibilidades a esa evolución pero que desaparezca o cosas de ese calibre es una fantasía sin ningún tipo de sentido en este aspecto y sí la IA lo ha cambiado todo pero para bien nosotros estamos ahora ante una oportunidad brutal como SEOs amigos míos antes hacían un blog al mes y ahora hacen mil artículos por semana mil quinientos artículos por semana en mi amigo Fede Caruso que lo ha hecho público por ejemplo esto con la inteligencia artificial crean cuatro mil cinco mil artículos al mes ahora podemos hacer webs más rápido más barato y en más idiomas nosotros con Dino Brain y esto está cual hemos hecho nichos en chino hemos hecho webs de nicho en árabe hemos hecho blogs en búlgaro y ya está lo hace la IA lo hace más rápido y más barato conseguimos tráfico conseguimos más ingresos es un momento increíble porque ha llegado la IA somos early adopters y estamos ahora en el momento de espacio-tiempo para explotar la IA y habrá gente que se haga rica luego ya no luego se va a diluir luego van a pasar tres, cuatro, cinco años ya la sociedad va a adoptar la IA y ya va a ser un nuevo estándar y ya no será tan fácil hacer 500 blogs como hacemos ahora ganando ventaja dices que ahora es posible crear un blog con 1500 artículos en cuestión de horas o de días entonces te quiero plantear la pregunta desde ese punto de vista ¿va a tener sentido el SEO en un mundo en el que todo el contenido que buscando en un buscador incluso si los buscadores sobreviven está generado por inteligencias artificiales entonces al final es el mismo contenido viene de la misma fuente ¿en ese contexto tiene sentido el SEO? claro pues fíjate te podría dar una respuesta parecida y ahora te da razón para mí en ese contexto vuelve a tener más sentido que nunca porque al final el SEO tiene una ordenación finita de resultados ¿vale? o sea Google tiene una visibilidad concreta que está en los resultados más altos en Google antes en la primera página ahora ya Google tiene más el scroll el infinite scroll bueno arriba en Google ¿no? es finito por tanto a mayor competencia mejor tendrás tú que saber diferenciarte de tu competencia porque el SEO no solo es crear un artículo con inteligencia artificial será más importante precisamente aprender las otras partes del SEO que valora Google que no solo es contenido porque es verdad que con contenido la IA ha democratizado mucho el acceso al contenido de calidad pero será más importante conocer factores de respuesta a usuario conocer factores de SEO on page entender cómo una web a lo largo del tiempo puede ganar autoridad para que Google la deje estar arriba porque si 100 como tú hacen IA si tú sabes más SEO que ellos y tú también haces IA tú estarás por arriba de los 100 entonces ese es el único factor que precisamente el SEO a nivel de visibilidad orgánica te va a permitir diferenciarte cuando hasta mi madre coja Dino Brain y pueda hacerse un blog de cocina porque a nivel de contenido crees que los humanos ya no pueden competir contra la inteligencia artificial es decir si yo creo el contenido yo o con un redactor bueno voy a hacer mejor contenido de lo que va a hacer esta GPT depende del caso en concreto es decir claro claro que creemos que tiene sentido la creación de contenido humano para una comunicación más de marca para una comunicación de comunidad de vivencias Blogger 3.0 no lo puede construir ni de puta coña en el chat GPT 5 cuando salga en el futuro no puede tendría que inventar cosas tendría que inventar una vida con un trasfondo y unas experiencias ¿no? yo contaba un experimento de algo que se me ocurrió comparándolo con un blog que compré a otro SEO hace 5 años y el resultado es este eso no lo puede hacer ninguna IA a día de hoy en el mundo a menos que sea un humano creado con inteligencia artificial que eso ya sería una dimensión distinta entonces para contenido de ese tipo para contenido de marca personal muy centrado en una marca personal de vivencias de autor tiene sentido el humano para contenido más generalista informativo no tiene tanto sentido el humano desde un punto de vista SEO ¿vale? es que Dino Brain lo va a hacer mejor o sea hemos comparado artículos de una redactora ¿vale? que escribió en un blog de bodas que teníamos ¿vale? y contra Dino Brain y Dino Brain lo ha hecho mejor o sea el artículo que era que llevar en el bolso en una boda creo que era Dino Brain había metido más profundidad semántica más H2 más H3 era más extenso tenía más keywords ¿qué sentido tiene? Dino Brain lo hizo en 3 minutos la redactora en 3 horas y era más caro y Dino incluso si el SEO sigue teniendo futuro como tú dices ¿no crees que se ha vuelto muy difícil y muy inestable? porque yo como te dije antes hace ya años que me salí del mundillo y que no tengo nichos ni hago nada relacionado con el SEO más allá de lo poco que puede hacer relacionado con el blog pero sí que he visto que por ejemplo en mi proyecto en Vivir al Máximo las visitas orgánicas estos últimos años han ido cayendo bastante no sé si por la competencia porque ya la gente entra menos en Google y ahora utilizan más YouTube Twitch las redes sociales y ese tipo de cosas o porque Google responde ya más preguntas la verdad es que no lo sé pero sí que he visto que han ido bajando y también he visto que no soy el único que todos mis amigos que hacían más marketing de contenidos con blogs con artículos y demás pues con todos con los que he hablado me han dicho lo mismo que sus visitas también han ido cayendo de manera progresiva y luego aparte de estos amigos más de marketing de contenidos de blogs y demás tengo amigos con nichos y estos amigos que podemos decir que viven del SEO que son más SEOs también me cuentan un poco lo mismo que las últimas actualizaciones de Google que si devuelve resultados muy raros porque Reddit porque no sé qué y como que parece que está todo ahora muy convulso entonces si estamos hablando de meterse ahora de empezar en el mundo del SEO pues quería preguntarte por este tema que cómo lo ves tú si sigue funcionando el SEO si sigue teniendo sentido hacerse hoy en día y siendo posible muy bueno el SEO se ha hecho algo más técnico no es la palabra porque nosotros además no somos nada técnicos pero se ha hecho un poco más sofisticado de los años atrás hasta ahora no se ha hecho mucho más sofisticado o sea desde el 2015 que era muy fácil posicionar hasta ahora ¿no? 2023 por ejemplo hay que hacerlo de una forma muy concreta entonces para nosotros eso es positivo porque ahora para tener resultados con SEO te lo tienen que enseñar alguien que sabe hacer SEO antes cualquier blogger bueno tú lo sabes escribías de temas profundos potentes y tal y era conseguías tráfico Google era más agradecido había menos competencia también ahora Google quiere que construyas una marca quiere que construyas una web con autoridad una web real que tenga búsquedas de marca que la gente en el navegador ponga tu marca para buscarte ahí que eso le da señales de autoridad a Google que tengas un contenido increíble una buena respuesta de usuario una web rápida un buen SEO on page el inbuilding ha perdido un poco más de importancia por ejemplo todo eso se puede enseñar a hacerlo bien por tanto si tú ahora quieres conseguir destacar en SEO y generar ingresos te lo tienen que enseñar para nosotros es bueno porque nos dedicamos a eso somos formadores pero si te lo enseñan bien claro que es un momento fantástico para hacerlo o sea tenemos no solo el caso de Sergio Canales me viene por ejemplo a la cabeza Roberto Alaez que ha pasado de cero a está ya tocando los mil euros al mes en esta edición de Mentor y Aseo en la edición anterior Francis de cero a dos mil euros al mes Garazi de cero a novecientos euros al mes una chica tengo un montón de gente en la cabeza que consigue ingresos pero porque está aprendiendo a hacerlo bien ya no vale como antes hacer artículos rápidos bueno pues poner unos cuantos enlaces que pagabas y ya subías rápido en Google Google ahora se ha tecnificado un poco más es un poco más exigente hay más competencia hay más páginas web que lo hacen bien claro si tú aprendes a hacerlo bien ese pastel será para ti pero tienes que aprender a hacerlo bien tú solo ya es más difícil eso es totalmente cierto y en el caso de un blog como el mío de vivir al máximo por ejemplo porque yo recuerdo que en el pasado cuando yo empecé yo escribí un artículo sin hacer keyword research ni nada sobre un tema que los lectores me preguntaban y que por lo tanto yo consideraba que podría ser interesante y a lo mejor se posicionaba y de pronto me empezaba a traer miles de visitas y yo entiendo que eso ya por los motivos que has dicho de la competencia de la inteligencia artificial de que cada vez la barrera de entrada es más alta que eso ya no ocurre lo cual me ya la pregunta de si tiene sentido hoy en día el crear un blog o el marketing de contenidos que sea la principal fuente de de tráfico para un proyecto como el mío más de marca personal no tanto de una empresa anónima que publica artículos como informativos sino algo más como lo que tenemos tú y yo es posible ahora crear algo así un proyecto con estas características y que el motor de tráfico principal sea el SEO o esto ya es imposible tendría que complementarse una parte de tráfico SEO con una parte de tráfico de comunidad que en tu caso eso sí sería posible por la newsletter o sea en tu caso habría que diferenciar entre el caso de un proyecto que ya existe que ya ha tenido éxito en el pasado que tiene mucho potencial latente como es Blogger 3.0 y como es Vivir al Máximo que son dos ejemplos súper similares en ese sentido a nivel blogging habría que diferenciar entre eso y entre alguien que empieza que quiera hacer desde cero un blog como Vivir al Máximo o como Blogger 3.0 a él le va a costar más porque no tiene autoridad el dominio no tiene autoridad a ojos de Google y él no tiene autoridad de marca a ojos de una hipotética audiencia a ti te costaría poco o sea te costaría poco entiéndase guiado por un equipo de SEO o por un SEO por alguien que te hiciera el trabajo o que te dijera cómo hacer el trabajo o si tú te pudieses desdoblar y un ángel se pusiera solo otra vez a bloguear como todo el tiempo que le dedicabas antes y estuvieras guiado por un SEO a ti te sería muchísimo más fácil porque yo lo he visto tus criterios de búsqueda tienen mucho tráfico tienes muchas palabras clave que oscilan que están si no en primera página en segunda o en primera página pero un poquito más abajo pero que tienen un potencial descomunal de tráfico y todo eso se puede optimizar ¿vale? un SEO profesional sabría optimizarlo puede hacer curación de contenido puede solventar seguramente muchas canibalizaciones que puedan existir en un proyecto como Blogger o como BAM que tiene muchos artículos tiene que unificarlos para hacer contenido central que Google no se lie y ese proyecto podría disparar su tráfico y con eso su captación de leads esto no tengo ninguna duda de hecho a pequeña escala lo hacemos en DinoRank DinoRank creamos buenos contenidos y captamos leads y hacemos remarketing a todo ese tráfico y eso nos trae negocio funcionar funciona pero si empiezas de cero alguien que quiera empezar un vivir al máximo desde cero lo tiene bastante más jodido que nosotros cuando empezamos y cuando dices tráfico búsquedas de marca entiendo que te refieres a que alguien vaya a Google y busque vivir al máximo fondos indexados o vivir al máximo productividad que diga sigo Ángel voy a ver que ha escrito Ángel seguro que ha escrito Ángel algo sobre productividad vivir al máximo productividad y le salen los artículos entonces eso como le da a entender a Google que vivir al máximo es algo una entidad que existe y eso es obviamente si acabas de empezar ahora pues nadie va a buscar pues tu proyecto productividad porque eres anónimo es un factor de autoridad a ojos de Google y solo las búsquedas de la marca porque yo lo he visto tienes búsquedas de marca a día de hoy vivir al máximo gente lo pone en Google yo a veces lo pongo en Google alguna vez para leer algún post de antes estos son señales de autoridad a Google que te hace que sea más fácil para ti conseguir tráfico que para otro por eso dices que es una ventaja el partir desde donde un proyecto ya ha creado y consolidado que empezar desde cero porque no vas a tener eso ese factor de autoridad por eso y por los enlaces también o sea tienes muchos backlinks acumulados tienes potencia bruta dormida latente en el blog igual que la tengo yo con Blogger pues que yo no tengo ya ni tiempo para a mí me gustaría en el futuro meter un SEO que solo levante Blogger pero claro yo tengo muchos URLs que no están enfocadas a una palabra clave que eran experimentos que eran paranoias mías de aquel momento pero bueno sí sí en el caso de BAM que atacan muchas keywords de lifestyle de estudios de inversiones es un tanque de proyectos sí una golosina para un SEO ocioso con tiempo con talento sí ¿y crees que alguien que tenga un negocio online de venta de productos o servicios debería invertir en SEO ya sea aprendiendo por su cuenta o contratando un experto o como dice nuestro amigo común Arturo García que entrevisté en el episodio 53 el SEO no funciona para este tipo de negocios y es mejor apostar por otras fuentes de tráfico como por ejemplo redes sociales o anuncios te lanzáis la pregunta ¿no? para que después del ataque que hizo Arturo al SEO pues tú tengas la oportunidad de responderle un saludo Arturo desde aquí que sé que me está escuchando ¿te refieres a negocios como pymes por ejemplo que vendan productos e-commerce o sí él hablaba mucho de servicios imagínate eres un copywriter o eres un SEO o eres sí servicios de cualquier tipo ¿no? vale creo que el SEO en este punto puede ser una fuente de tráfico más pero no creo que deba ser la única fuente de tráfico ¿vale? o sea en esto pues quizás podamos tener cierto punto en común Arturo y yo sin que sirva de precedente por supuesto pero creo que ahí el tráfico de SEO es un apoyo porque el SEO tiene una visión de conversión y de negocio a largo plazo el SEO te va a traer una bola de visitas gratuitas después ¿vale? o sea el mes uno o el mes dos el SEO no te va a traer clientes por lo tanto el SEO tiene que ser una fuente de tráfico que cohabite con otras fuentes de tráfico que ni mucho menos tienen por qué ser solo los social ads de hecho y Rabravo por ejemplo lo hizo de forma más inteligente ¿qué hizo? tráfico gratis entrevistas cuando no era conocido él se movió mucho para que lo entrevistaran eso es tráfico tráfico referral que se llama tráfico de referido ¿vale? pues puedes compaginar el SEO con tráfico de referido el SEO con tráfico de referido y un poquito de tráfico de public ¿vale? pero siempre en mi opinión bueno siempre en la mayor parte de los casos deberías hacer SEO porque estás mirando por el largo plazo del tráfico que llega a tu negocio y ya no solo por la conversión que te traiga el SEO ¿vale? que trae conversión de hecho Arturo García esto lo he hablado con él algunas veces que él reniega quizás un poco de eso pero en sus etapas iniciales que yo esto lo conozco y lo sé de buena mano de diseñador web es verdad que eran clientes baratos ¿vale? porque el tráfico SEO muchas veces va buscando esto un precio pero he tenido decenas y cientos de clientes por SEO ¿no? porque él estaba arriba para keywords que yo conocía como diseño WordPress diseñador web WordPress trae negocio pero no tienes que hacer SEO solo pensando en que te va a traer negocio es que te va a traer la posibilidad de que luego tu Publi de la que hablábamos sea más rentable porque ahora es remarketing ¿vale? tú con la Publi con la Social Ads con YouTube Ads Facebook Ads etc puedes impactar a la gente que has traído por SEO mucho más barato la plataforma de la red social te lo va a hacer mucho más barato y es tráfico templado por tanto va a convertir mejor si ha tenido una experiencia previa con un artículo tuyo y luego le muestro un producto o una landing page con un lead magnet para captar el email ¿vale? y luego mandar emails y venderle no ahora pero quizás en un futuro ¿vale? cuando sea Black Friday por ejemplo entonces el SEO no solo tiene esa función de venderte a largo plazo que te va a traer conversión posiblemente a largo plazo sino que empodera los Social Ads a largo plazo es una sinergia absoluta y también es complementario el email marketing tú por SEO no solo vendes por SEO tienes que captar email tienes que captar leads y confecciona una lista de suscriptores y vayas es importante yo todas las empresas que he montado los he montado sobre una lista de suscriptores pero es verdad que no tiene que ser tu única apuesta en el corto plazo porque no tiene tanto sentido tiene sentido explicado de esta forma y complementado de esta forma sobre todo creo que Arturo criticaba eso que tú decías del tipo de cliente como que el SEO pues si te buscaban te encontraban por cómo crear una web en WordPress pues que esa persona realmente no quiere pagar por una web en WordPress quiere aprender ella por sí misma o a comprarte un curso barato pero que no es el cliente de 5000 euros el que realmente te va a hacer prosperar como freelance que esos clientes era imposible atraerlos a través de SEO porque tienen un perfil de quiero contratar una web pues la quiero mañana y no me voy a poner a buscar artículos de tipo informativo es un poco ahora he recordado que algo así es un poco subcrítica en ese sentido ¿estás de acuerdo con él o crees que como que se o... Sí, estoy sí, perdón estoy bastante de acuerdo en ese sentido también te digo por poner un matiz con la Publi con los social ads puedes atraer clientes rápido pero van a ser clientes de medio ticket o sea no penséis que la Publi va a atraer un cliente alto ticket o sea ese ejemplo por ejemplo que has puesto que es un buen ejemplo un cliente de 5000 euros por una web normalmente no lo vas a atraer ni por SEO ni tampoco por Publi lo vas a atraer por tráfico de referidos o tráfico de tu marca personal o si forma parte de tu lista de suscriptores porque a lo mejor lo has atraído con SEO o con Publi pero luego lo has ido creando todo el rato ese engagement ese email marketing esos contenidos y al cabo de un año es un seguidor tuyo sabe que trabajas bien y te puede pagar 5000 euros ¿vale? o tráfico referidos boca a boca un cliente de puta madre que tú has hecho un buen trabajo le ha hablado genial de ti ese sí te paga 5000 euros si tú tienes un buen trabajo una marca personal ¿vale? eso es más fácil llegar a clientes de ese tipo con ese tipo de tráfico pero tampoco con social ads social ads trae clientes baratos también la mayoría tienden a ser bajo ticket pero son fuentes de tráfico que se complementan sí sí estoy bastante de acuerdo ok pues ya que hemos tratado este el elefante de la habitación de la inteligencia artificial el presente y el futuro del SEO y todo esto lo hemos cubierto un poquito por encima porque obviamente podríamos hacer un podcast solo sobre ese tema quiero que entremos en el SEO como profesión y no lo hemos dicho explícitamente sí que lo hemos mencionado pero quizá no lo hemos dicho explícitamente pero creo que es importante remarcar que el SEO como tal no es un modelo de negocio sino que es un conjunto de técnicas o habilidades para conseguir tráfico a una página web y ahí en esa web es donde está el negocio así es que a grandes rasgos ¿qué opciones para ganarse la vida dirías tú que existen alrededor del SEO? ¿qué salidas profesionales tiene esta habilidad? nosotros contemplamos principalmente dos ¿vale? que son los dos grandes grupos de salidas profesionales que existen a día de hoy si tú quieres aprender SEO una haces el SEO para ti otra haces el SEO para un tercero si haces el SEO para ti haces webs de nicho es decir haces páginas web centradas en temáticas muy concretas con la idea de conseguir visitas y monetizarlas o si haces SEO para terceros haces SEO para clientes en ese caso te conviertes en un consultor SEO ya sea un consultor SEO freelance que en nuestro caso sea lo que enseñamos con el máster SEO de DinoRank porque entendemos que un freelance va a ganar más pasta va más del mindset de nuestra empresa libertad en tu casa en pijama tu bola o ya sea que sea SEO en una agencia ¿vale? vestido con tu camisita formal a las 8 o 9 de la mañana en la agencia trabajando por un sueldo que también es otra opción ¿vale? pero los dos caminos son esos hago el SEO para generar ingresos yo como emprendedor con mis páginas web o hago SEO para otras empresas que me pagan un ingreso para que yo les haga SEO ¿y si lo haces para tus páginas web esos ingresos ¿de dónde vienen? ¿qué vendes o qué ofrecen la página web que te dé dinero? las principales áreas de monetización a día de hoy en el mundo que llamamos SEO Nichero provienen de Google AdSense principalmente que cada vez se revela más como una opción increíble y fíjate que lleva toda la vida pero cada vez sabemos explotarlo mejor afiliación pero ya no tanto ¿vale? las famosas páginas de Amazon afiliados están de capa caída cada vez más con las últimas actualizaciones del algoritmo nosotros como formadores SEO hemos pivotado cada vez más a AdSense porque Google para keywords transaccionales de Amazon afiliados comprar licuadora barata cada vez pone a páginas de más autoridad arriba chataka corte inglés Amazon y ya menos a tu nicho ¿vale? pero también existe no solo de Amazon sino puede ser afiliación de cursos mi socio Danilla Mazares tiene una web que genera una pasta con venta de afiliación de cursos de Hotmart también con SEO ¿vale? y luego pues está empezando a ponerse muy de moda un tercer tipología de monetización que se llama Rank and Rends ¿vale? que es como rankear y alquilar que son webs de nicho muy chiquititas centradas en palabras clave que atacan negocios locales Pintores Córdoba Antenista Málaga Reformas Madrid ¿vale? bueno esta sería jodida de posicionar pero tú me entiendes un poco eso posicionarlas en Google y alquilar esa web o vender los leads ¿vale? a pequeñas empresas negocios locales que se anuncian en Publi en Google pues tú les contactas y les vendes esto está muy de moda de hecho nosotros lo enseñamos y tenemos varios alumnos casos de éxito del modelo Rank and Rends pero bueno te destacaría principalmente estos tres ¿y cómo es el día a día de un SEO en cada una de estas salidas que has comentado? es decir ¿qué tipo de tareas hace un SEO que trabaja para sí mismo con estas páginas de nicho y qué tipo de tareas hace un SEO que trabaja como consultor para un cliente o dentro de una agencia para clientes? ¿a qué dedican su tiempo? yo te cuento un poco pero claro va a ser difícil no tocar cosas un poco técnicas supongo ¿no? porque ya ya entramos en lo que hacen ¿no? en el día a día pues una persona que trabaja el SEO para sus webs de nicho va a estar constantemente buscando nuevos nichos emprendedores muy hiperactivos están en esta rama siempre porque siempre hay algo nuevo un nicho nuevo van a estar controlando el tráfico controlando el tracking de posiciones bueno de hecho por eso muchos nicheros usan Dino Rank usan nuestra herramienta porque está muy pensada para los SEOs nicheros la gente que quiere hacer páginas web porque con el tracking de posiciones pues vas viendo una gráfica que es como una gráfica de la bolsa sube, baja, baja sube como tus palabras claves se van moviendo en Google ¿no? qué posiciones van ocupando en base al trabajo que tú vas haciendo y bueno se dedican a crear más contenido a gestionar redactores ahora a gestionar mucho redactores que usan la inteligencia artificial para hacer más contenido comprar enlaces en algunas ocasiones esto es un poco el trabajo del día a día del SEO nichero el SEO consultor es un universo o sea depende de si el cliente es un e-commerce si es grande si es pequeño si es una página de servicios hace auditoría SEO ¿vale? hace estados de inspección ¿no? de cuando llega a la web de un cliente de en qué punto está esa web está muy rota está muy jodida es lenta va bien tiene muchas URLs sin content de contenido pobre tiene autoridad no la tiene bueno pues hacen keyword research ¿no? estudios de palabras clave para ver qué nuevas palabras clave van a atacar van a intentar posicionar en Google reporting ¿vale? los consultores también son más sociales porque tienen un comunicación un flujo de comunicación constante con el cliente de reuniones en caso de que seas freelance si eres consultor en agencia no tanto tienes un manager que te gestiona en la agencia bueno esto sería un pequeño resumen básicamente el que trabaja para sí mismo es encontrar nuevos nichos y crear nuevos contenidos y un poco monitorizar para intentar aumentar el tráfico que llega mientras que el otro es más como con una serie de herramientas específicas analizar la web del cliente que puede ser una web de una empresa gigante con decenas de miles de URLs y decirle las cosas que están mal que a Google no le gustan ¿no? por decirle así y decirle qué es lo que tiene que hacer para corregirlas pero entiendo que estas personas en general no van a entrar a corregirlas ¿no? sino que te van a decir mira tienes que crear contenidos sobre estos temas está la página carga muy lento cosas así ¿no? no suelen implementarlos porque los clientes no suelen saber hacerlo normalmente los SEOs en agencias y en freelance hay una parte de auditoría que es un diagnóstico y luego hay una parte de implementación que es lo que se suele llamar campaña una campaña SEO que dura X meses suelen hacer ambos procesos vale, vale ¿y cuánto se puede llegar a ganar en cada una de estas ramas del SEO? ¿y en cuánto tiempo aproximadamente? por ejemplo una página una página nicho hoy en día ¿cuánto tiempo tarda en empezar a gestionar a darte ingresos? ¿y cómo de grandes son estos ingresos? vale te pongo algún ejemplo ¿vale? pero también es que tengo que hacer un disclaim con eso porque una web de nicho es imprevisible o sea depende de lo bien que lo hagas lo bien que estés asesorado el proceso de keyword research puede salir muy bien rápido incluso bien asesorado incluso estando en mentor ya sea con nosotros puede tardar muchos meses o que algunos no salgan de hecho a nosotros no nos salen todas las webs un componente con Google que es brutal a nivel de competencia y incertidumbre o puede ser que en poco tiempo los revientes que pasa menos pero también pasa no existe una fecha promedio es imposible ¿vale? tenemos alumnos que en un año en nueve meses que dura el programa llegan a los mil dos mil tres mil al mes con webs de nicho suele ser normalmente que una funciona muy bien ¿vale? una, dos así que las cinco es muy difícil que las cinco te generen mil lo normal será que una te genere cincuenta otra nada una cien una ochocientos ¿vale? y a lo mejor una mil esto si eres buen nichero esto no tampoco es lo más frecuente del mundo ¿vale? pero bueno ¿qué podría decirte? pues puede tardar es que depende si son nichos rank and rent que son nichos que decíamos antes muy pequeños de negocios locales eso sí que se posicionan en dos, tres, cuatro meses normalmente y luego ya depende tú si lo vendes lo alquilas bien te puedes sacar doscientos, trescientos cuatrocientos euros si es una web de nicho de AdSense más enfocada en palabras clave que son rentables en AdSense trámites trámites en países de Latinoamérica que hay cosas muy raras bueno puede tardar seis, ocho, diez meses ¿vale? un año incluso puede ser puede generar una web de esas ochocientos, quinientos mil mil quinientos euros al mes mi socio Jesús Roldán por ejemplo claro es muy bueno también ¿vale? tampoco es lo común pero construyó una web de AdSense que creo que en diez meses le hacía tres mil al mes VTV Tour no se llama lo puedo decir porque ya lo hemos contado un millón de veces que es como la ITV en Argentina por lo visto ¿vale? le encontró esa keyword y vio que era muy rentable y bueno pues en diez meses tres mil euros al mes automáticos cada mes pum 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 que está genial ¿no? cuando ya lo consigues el SEO para nichos es muy agradecido pero a veces tardas ¿no? por eso el SEO para nichos yo digo que es muy vocacional te tiene que gustar no lo puedes hacer solo para ver si gano dinero como complementa mi trabajo porque no te va a salir normalmente bien ¿vale? los nicheros con éxito les gusta lo disfrutan es su deporte y ser consultor SEO es más rápido normalmente para monetizar suele serlo porque convencer a alguien que te pague por su dinero o sea que te pague dinero para que tú le le subas la web en Google vamos a decir también va mucho en que tú sepas vender en que te sepas mover se lo puedes conseguir en un día entre comillas si tú tienes las habilidades que has tenido que adquirir ¿no? eso si tardas más ¿no? para ser consultor SEO para hacer un keyword research una auditoría eso es lo que enseñamos en el máster de DinoRank que bueno ahora hemos cerrado ya plazas lanzamos también una vez al año ¿vale? entonces bueno eso es un poco lo que podría decirte de tiempos pero bueno consultor SEO es que depende de la persona hay gente que en tres meses ya está con clientes hay gente que tarda un año pero bueno va variando ¿y las empresas cuánto pagan? ¿las agencias SEO? más o menos una agencia por un consultor varía muchísimo ¿vale? te voy a decir precios y seguramente si alguna agencia me escucha se le pueda tomar a mal porque varía muchísimo y lo que yo te diga no tiene por qué ser súper representativo de todas pero promedio una agencia SEO por un SEO junior puede pagar 1200 euros por ejemplo de 1200 a 1500 te hablo de un SEO junior ¿vale? un SEO senior pues ya se puede acercar más a los 2000 al mes pero un SEO freelance gana más mis amigos que son freelance están en la horquilla de SEO freelance que llevan clientes ellos por su cuenta ¿no? que ya llevan varios años 3, 4, 5 años ganan de promedio 3000, 4000, 5000 al mes ¿vale? con clientes luego tenemos algunos casos más potentes Robles que es el director del Master SEO de DinoRank que mencionaba antes él también es SEO freelance trabaja un huevo también te digo pero él gana unos 10.000 euros al mes con clientes más o menos ¿y la parte de formación cuánto tiempo lleva? es decir alguien que nos esté escuchando que hoy haya escuchado por primera vez la palabra SEO que empieza a formarse ya sea con vuestro máster o con otro producto por su cuenta ¿cuánto tiempo puede tardar hasta que pueda ofrecer servicios a un cliente y que realmente sean servicios que le aporten un valor? es decir que secundan lo que cuesta yo aquí te hablaría sin duda del estándar que tenemos nosotros en las formaciones tipo máster porque es lo que hemos testeado con alumnos reales que funciona en mentoría SEO el proceso de SEO para nichos creo que es un poco más lento porque requiere mucha iteración te va a salir mal varias veces hasta que te empiece a salir bien entonces nueve meses te podría decir que nueve meses es lo que dura el programa de mentoría SEO ¿vale? que estamos súper focus en SEO para nichos no solo mis socios y yo que también doy clase sino SEOs nicheros tenemos SEOs nicheros amigos míos que ganan una pasta 5.000 10.000 15.000 al mes ¿vale? 16.000 al mes Mijael por ejemplo son profesores también ahí ¿vale? o sea están los mejores ahí nueve meses podría estar bien ¿vale? para aprenderse para nichos en profundidad y más ¿cómo es el consultor SEO? pues te pondría el tiempo que tenemos ahora que hemos agrandado del máster SEO de DinoRank porque enseñamos todo desde la captación de clientes cómo hacer una reunión cómo hacer una auditoría un Kibu Research todo cómo hacer hasta una factura o sea está el proceso de 0 a 100 eso lo enseñamos en 5 meses como te digo consultor SEO es más rápido bueno si alguien tiene curiosidad como decía nosotros hemos cerrado ahora las plazas porque son plazas limitadas reales porque son sesiones en directo pero en si pones en Google máster SEO estamos ahora top 3 estamos ahí picados ahí a ver si superamos a Romual y llegamos a top 1 con el ranking pero bueno si pones máster SEO DinoRank a eso ya sale top 1 y ahí hay una lista de espera te puedes apuntar y al año que viene te avisamos y ya la última pregunta sobre este tema las habilidades que tú aprendes como consultor son transmisibles a SEO Nichero y viceversa o son cosas totalmente distintas si son una buena base una buena parte similar porque al final es aprender la disciplina de hacer que una página tenga tráfico y visibilidad a ojos de Google luego hay matices muy distintos ¿vale? o sea SEO Nichero puede permitirse jugar con más riesgo porque su web no la del cliente experimenta más son webs más pequeñas hay mil cositas que cambian luego pero la base del SEO es muy similar de hecho existen tenemos perfiles mixtos en las formaciones algunas veces gente que son consultores que quieren aprenderse para nichos para tener una segunda vía de ingresos o al revés gente que ya está harta de hacer nichos estar ahí todo el rato haciendo webs que Google sube Google baja y que quieren clientes y que se pasan al Master Dino Rank porque quieren aprender a dar servicios eres más rápido si ya sabes de una o de la otra Din imagino que en estos 10 años pues has tenido la oportunidad de conocer y de trabajar con un montón de SEO ¿qué cualidades dirías tú que son imprescindibles en un SEO? es decir ¿qué perfil suelen tener las personas a las que se les da bien el SEO? ¿son personas más analíticas? ¿más creativas? ¿qué cualidades comparten? Sí súper claro un SEO tiene que ser competitivo o sea nuestros alumnos casos de éxito son así tiene que ser muy competitivo tiene que ser muy curioso tiene que ser muy trabajador es gente que echa muchísimas horas todos nuestros alumnos o la mayoría de nuestros alumnos casos de éxito empezaron con otros trabajos buenos trabajos además varios eran ingenieros historias varias también tenemos una chica que se dedicaba a la moda Isabel que ahora lo ha petado con SEO también bueno ella era otra cosa pero todos trabajaban después del trabajo en SEO como quien ve Netflix ¿vale? también es gente súper vocacional y pasional por lo que hace o sea si no te gusta el SEO yo no te aconsejo que te metas fuerte en el SEO vas a rebotar tiene que gustarte y se ve muy claro cuando hay gente que le gusta hacer SEO hacer webs leer de SEO es que se ve es mucho friki el mundo del SEO es un mundillo que arrastra muchísima gente o sea dentro del marketing creo que es de los sectores más grandes y se ve cuando no cuando hay gente que pues como Bitcoin quiero ver si te doy un pelotazo y gano pasta no esto es más vocacional entonces tienes que ser trabajador tienes que ser competitivo tienes que ser curioso y creo que tienes que ser a ver no creo que sea algo indispensable pero creo que suma o ayuda si tienes cierto componente creativo también fíjate no tan técnico en nuestra experiencia porque el SEO tiene esa mala fama de que hay que programar hay que ser SEO técnico mentira tenemos mucha gente que le ha ido bien o amigos míos como consultores SEO incluso como nichero menos aún ¿vale? nichero es montate una web consigue tráfico no tengo una línea de código en mi vida y he conseguido millones de visitas ¿vale? pero como consultor incluso Edu Coromina que es el head of SEO en DinoRank que también lleva clientes él no es técnico y se gana 5.000 al mes 6.000 al mes con clientes tranquilamente trabajando media jornada no tanto técnico técnico si quieres trabajar en una agencia y llevar clientes e-commerce con decenas de miles de URLs sí solo en esa casuística si necesitas saber un SEO muy técnico que nosotros por cierto también lo enseñamos para la gente que quiere ir por esa rama en el máster de DinoRank pero no es imprescindible es más importante ser creativo lo de la curiosidad sí me encaja ¿vale? porque es lo de buscar continuamente nichos ¿no? eso está relacionado con la curiosidad que vas caminando por la calle ves un cartel de no sé qué y dices ¿seguro qué? nicho te voy a crear un nicho sobre este te vas rápido y miras a ver cuántas búsquedas tiene y lo montas y al día siguiente lo montas ¿no? sí vale pero la parte de creatividad no la veo porque yo me lo imagino sobre todo el consultor me lo imagino como que tienes ahí unos procesos de auditoría y los vas siguiendo ¿no? como que de alguna manera no te voy a decir cualquier persona ¿no? pero con unos conocimientos básicos si tú tienes como un buen proceso que te ha preparado el jefe de SEO ejecuta la herramienta ScreenFrog con tales parámetros o sea no sé qué genera un Excel aquí cuando tú lo vas siguiendo te sale un Excel tú se lo envías al cliente y fin y ahí no veo la creatividad por ningún sitio entonces ¿dónde entraría la creatividad aquí para ser un buen SEO? no entiendo es una genial pregunta ahora te contesto pero lo he hablado varias veces tío la gente desde fuera no nos ve creativos nos ve técnicos y es curioso nosotros desde dentro porque lo he hablado con muchos amiguetes si nos vemos súper creativos es curioso esa percepción el consultor SEO creo que es un poco y ahora te matizaré lo de un poco menos creativo que el nichero creo que el nichero tiene que ser muy creativo a la hora de saber encontrar un nicho nuevo saber cómo entrarle a una keyword aquí ya entraríamos a hablar de puramente SEO que tampoco es mi intención pero tú para entrar en Google puedes entrar con un ángulo o con otro dependiendo de cómo enfoques el contenido dependiendo de la interpretación mental que es la intención de búsqueda hay un proceso absolutamente de literatura o de psicología si quieres en eso eso se puede profundizar infinito casi ¿vale? en algunos casos el nichero creo que es más creativo volviendo a eso que no se enfade si me está escuchando algún consultor los consultores normalmente por lo menos un buen consultor no suele seguir un checklist es verdad que tienes un proceso que más o menos conoces según el caso que sea que tengas delante pero los negocios tienen momentos de situación muy distintos ¿vale? o sea ya no está tan de moda por así decirlo esta lista de top 5 pasos y hago estos 5 y ya he hecho SEO ¿no? sino que hay una parte cada vez más grande en el Google de 2023 2024 de intuición del consultor tengo que entrar por aquí esta página tengo que entrar por canibalizaciones o no no debo generar más URLs porque va a ser perjudicial a veces pasa si hago más contenido no necesita este dominio más contenido no tiene suficiente autoridad y en base a su competencia veo que no ya tiene muchas URLs tengo que quitar contenido ¿no? tengo que unificar contenido y mejorar el nivel de calidad de ese contenido pues entonces instinto de esa toma de decisiones que es enorme entra en mi opinión la creatividad también del consultor SEO incluso más que la creatividad te podría decir hay experiencia ¿vale? creatividad la asociaría más al nichero aunque creo que el consultor dependiendo del trabajo que haga sobre todo enfocado en la parte de intención de búsqueda también puede ser creativo ¿y cuál dirías tú que es la diferencia entre un SEO normalito y un SEO top, top, top de primer nivel? en genérico ¿no? ni nichero ni consultor un SEO en genérico sí, en genérico me puedes decir en el caso este es esta la diferencia y en el caso de consultor es esta otra ¿qué es lo que distingue a uno? por ejemplo si yo quiero contratar a un SEO pues como como sé que he contratado a uno bueno ¿no? que es lo que me va a hacer decir pues este tío es que es un genio es un crack ¿no? claro pues si nosotros quisiéramos contratar un SEO para por ejemplo que levantase a tope otra vez el tráfico de vivir al máximo tendríamos que ir a un profesional que pueda demostrarnos con clientes que ha trabajado no sé si similares pero de algo que no esté muy alejado lo que es vivir al máximo que ha tenido éxito en el pasado que ha sido capaz de mover tráfico web a mí me interesa mucho conocer los resultados de una persona ¿vale? o si ha trabajado en el mismo sector por ejemplo esto también es un buen punto ¿vale? si tiene marca personal o caché está bien pero para mí no es el único indicativo tengo que ver trabajos previos de esa persona al final lo que valida un buen SEO es que haya sido capaz de mover tráfico por ejemplo SEOs nicheros que han sido capaz de mover tráfico con nichos incluso aunque no hayan hecho ingresos si han podido mover tráfico cuando las agencias los entrevistan los meten súper rápido esto lo hemos visto con alumnos nuestros porque la mayoría de consultores cuando empiezan incluso consultores que ya llevan años nunca han movido tráfico ellos por sí mismos un SEO tiene que ser capaz de ir a entrar en Google y atrapar visitas ¿vale? entonces una persona que haya tenido proyectos propios también si tú vas a contratar a alguien para que sube el tráfico de vivir al máximo si además ha tenido buenos clientes donde ha conseguido casos de éxito también ha tenido proyectos propios y ha podido mover tráfico seguramente tengas muy buenas posibilidades de saber que es un buen profesional y que tampoco sea el más barato esto también sería un buen indicador sí, sí tiene sentido ¿no? porque al final esa es la clave del SEO el mover tráfico guay pues ya para terminar con este bloque ¿por dónde recomendarías empezar a alguien que quiera aprender SEO hoy en día a fecha de octubre de 2023? ¿tienes algún recurso gratuito de pago que nos pueda ayudar con esto? sí vale por ejemplo gente que quiere aprender SEO yo recomendaría dos caminos a día de hoy ¿vale? precisamente te hablaba antes de las dos empresas que tenemos enfocadas en las dos ramas principales del SEO que sea para nichos y consultor SEO por ejemplo para la parte de aprender SEO un poco más en general bueno incluso para la parte nichera también apuntándote a la lista espera de mentoriese.com nosotros ahora derivamos a la gente a un Telegram ¿vale? entonces hemos creado una comunidad en Telegram que es gratuita tiene más de 3.000 y pico personas a día de hoy y vamos compartiendo de forma gratuita cómo trabajamos nosotros casos de webs por ejemplo ¿vale? cómo trabajamos pues cómo encontramos un nicho cómo creamos el contenido hacemos vídeos gratis hacemos directos entonces para gente que no puede invertir pero quiera empezar a aprender o quiera ver si esto es para para él o para ella creo que es tan sencillo como eso entrando en mentoriese.com en este momento hay una lista de espera hay un botón que pone lista de espera dejando ahí tu email nosotros te redirigiremos al grupo de Telegram entonces es una forma fácil de tener acceso con mucha gente que está aprendiendo SEO y donde vamos compartiendo contenido gratuito luego también por ejemplo en el blog de DinoRank tenemos un curso de SEO básico por email que lo hice yo mismo o sea un email muy currados que te explican desde la base del SEO cómo funciona Google de una forma elemental que es un buscador cómo funciona la indexación en Google primeros pasos teóricos ¿no? pues esto entrando en DinoRank.com barra blog pues ahí se pueden suscribir si quieren dejar su email y verán este curso gratuito por email y nada pues bueno ahí podrán ver contenido que vamos liberando enfocado en SEO que es gratuito y ya la gente que quiera dar un paso a nivel profesional pues lo he mencionado ¿no? varias veces lanzamos una vez al año Mentoría SEO y una vez al año Master DinoRank y esto sería ya el paso de profesionalizarlo o sea queremos gente que quiera hacer de eso su medio de vida directamente ¿no? es un poco lo que hacemos Genial Dean pues muchísimas gracias por tus consejos y por toda esta información y comentarte que vamos a poner los enlaces a todos los recursos que ha mencionado en el post que acompañará este episodio para que los oyentes puedan encontrarlos fácilmente que bueno y ahora sí vamos a ir terminando esta entrevista pero antes de despedirme me gustaría hacerte ya las últimas preguntas muy rápidas la primera es sobre tu futuro ¿cuáles son tus planes para los próximos meses tanto en lo personal como en lo profesional? vale pues a ver en la parte profesional yo quiero seguir concentrándome en las empresas que ya tenemos y quiero que sigan creciendo como te decía un poco antes trabajando con mucho equilibrio y con mucho foco con mucho foco también en estar bien yo o sea por ejemplo ahora estoy entrenando más quiero construir un gran cuerpo también por ejemplo de aquí al año que viene como te decía en los últimos tres meses he perdido 10 kilos he transformado mucho mis hábitos y me siento muy alineado con ese propósito no solo por la parte estética que obviamente también ¿no? sino por también tener mucha más energía trabajando por tener mucho mejor estado anímico que compruebo que también cuando entreno esto mejora sustancialmente porque el estrés se reduce el ejercicio es un antiinflamatorio natural maravilloso entonces quiero seguir trabajando con más calma quiero que las empresas sigan creciendo pero sin que eso implique más estrés en mi lado concreto como empresario porque cada vez tenemos más procesos y un equipo con más experiencia más cualificado y en la parte personal un poco lo que te decía seguir evolucionando en la parte física también yo soy un chico de estar en pareja quiero consolidarme ya a ver si todo sale genial el año que viene con una pareja con una chica con la que yo me sienta feliz y pleno y bueno pues seguir dedicando cada vez un poco más de tiempo a mi vida personal familiar también a mis padres sobre todo a mi abuela que está mayor a mi perrete que lo quiero ver mucho más y ya está porque realmente mi vida me gusta me complementa creo que todo lo demás va a ir dándose de forma natural o los coches si tienen que llegar llegarán y ya está viajar un poco más también me gustaría por ejemplo ya cierro con esto estoy también en la etapa de dedicar tiempo a ir a ver a gente que me encanta por ejemplo hice muy buena conexión con Miguel Navarro por ejemplo que también es un crack de los negocios de productividad feroz lo entrevistaron en el podcast de Tengo un plan que también es un podcast que ahora hace mucho ruido y lo vi le dije igual le dije tío me encantaría ser tu amigo quiero gente en mi entorno así con tus hábitos con tu mentalidad de la que yo aprender y fui a conocerlo a Alicante hace poco y fue una experiencia genial para mí me enseñó cómo trabajaban sus oficinas les pude aportar valor también contando cómo yo trabajaba y quiero que eso ocurra más veces pero para que eso ocurra más veces tengo que restar un poquito de tiempo a la parte pura del trabajo y poder ir a hacer conexiones con gente genial y también pues mira ya puestos ir a Praga alguna vez y verte Ángel y tomar algo esas son un poco mis ideas ya sabes que tienes que venir con el coche si no lo sé la segunda pregunta que quiero hacerte esta es más a título personal y es sobre el diseño de tus webs y de todos tus productos que a mí personalmente me parecen súper currados y súper bonitos los dinosaurios los muñecos de show warriors y demás y lo que te quiero preguntar es que ¿quién te los hace? ¿o es que tú tienes un talento secreto como ilustrado? bueno yo dibujo dibujo pero vamos con lápiz y pincel en su día o sea yo en su día mis profes se pensaban que iba a ser profesor de plástica o que iba a hacer bellas artes o cosas así porque siempre destaque desde niño pequeño dibujando creo que me viene de mi abuelo que es pintor que también dibuja de forma increíble pero el marketing y el internet destruyó esta habilidad mía y lo dejé en un sótano con un candado oculto y menos tu audiencia que no me ha escuchado ahora nadie más lo sabe entonces no yo no diseño nada todo esto tenemos un equipo genial de diseñadores bueno en el caso de DinoRank tengo que decir que acudí a 99designs que es una plataforma muy conocida de logos bueno donde la verdad por un precio muy muy competitivo tienes la suerte de que tienes un montón de diseñadores que diseñan para ti de hecho siempre que alguien habla de 99designs un diseñador que te escucha se cabrea porque es como cabrones no compréis ahí que nos pagan poco supongo pero bueno me ha dado un resultado increíble siempre de 99designs estoy mirando aquí los logos que los tengo en los vinilos para darte feedback de eso y bueno pues también tengo un buen amigo que es ilustrador que es Eduardo Corral que él sí que es dibujante profesional y a veces nos ayuda con imagotipos con landing page con cositas así y luego también bueno que yo tengo un gusto muy particular me alegro que te hayan gustado porque tengo gente de mi equipo cabrones muy haters que me dicen que odian todos los logos de las empresas que los ven muy recargados sé Warriors que es un gladiador con una espada el dinosaurio robot se ríen de mí entonces les voy a decir que Ángel Alegre lo ven guay que el problema lo tienen ellos entonces así que nada gracias ¿y las webs? ¿las webs? más tema de diseño web sí como Blogger 3.0 las webs de los distintos productos y demás sí por ejemplo DinoRank hemos trabajado con un diseñador muy bueno de hecho justo que preguntas esto me viene genial porque hace nada hace un par de días en el momento de estar grabando hemos vuelto a mejorar el diseño de la web de DinoRank si la gente entra a DinoRank.com creo que verán una web está mal que yo lo diga pero increíble no por mérito tanto mío aunque bueno yo le asesoré un poco y tal pero por mérito en este caso de Rodolfo que es un diseñador de usabilidad que trabaja con nosotros desde Latinoamérica él es venezolano desde Venezuela y desde ahí pues trabaja el Figma con nosotros está muy especializado en interfaz en usabilidad incluso en software diseño para varios software y él pues ha hecho un trabajo súper chulo con los colores muy flúor que están ahora muy de moda con este toque fosforito pero a la vez pastel con mucho blanco bueno la web de DinoRank creo que luce muy bien porque bueno lo que comentábamos antes se me da bien encontrar talento o sea cuando yo no sé hacer algo encuentro una persona que sabe hacerlo bien el efecto este a lo de comunidad y de estar muy metido en el sector a Rodolfo lo conocí porque era el diseñador de mi antiguo compañero de piso que era otro diseñador web también otro emprendedor que está muy metido entonces por contactos de contactos también es fácil llegar a talento y Blogger Tercero ha pegado un millón de cambio ¿cómo se llama? ¿Rodolfo qué? pues increíblemente después de trabajar tres años con él no me recuerdo su apellido Rodolfo el de Usabilidad luego luego si quieres lo miro y si lo quieres dejar enlazado yo te digo su web y lo dejamos enlazado pero vamos fatal fatal Rodolfo el de Usabilidad eso es Rodolfo el de Usabilidad es un crack y llevo años con él a distancia eso sí él es freelance no es del equipo si fuera del equipo sí lo conocería y luego Blogger 3.0 ha pegado un millón de cambios he cambiado el diseño un montón de veces pero curiosamente es mi mejor amigo Edu Coromina que es el head of SEO en DinoRank que él antes de ser SEO hacía webs quien ha diseñado los diseños de Blogger 3.0 entonces Edu ya no hace diseño web pero bueno no sé si para algún caso muy concreto muy bien pagado quizás le compense pero la web la ha diseñado él su web es educoromina.com y él con Elementor incluso bloque a bloque muchísimo CSS mucho cariño y diseñó la web a mano en todas las ediciones que hemos hecho desde hace varios años la construye él así que bueno estoy bien rodeado que guay muchas gracias por compartir esos contactos la tercera pregunta que quiero hacerte Dino es sobre libros ¿cuáles han sido los tres libros que dirías tú que han tenido mayor impacto en tu vida? me ha gustado muchísimo Sapiens de animales a dioses de Yuval Noah que este es muy famoso este me ha flipado mogollón me ha gustado también mucho el libro de lo único One Thing también que habla del foco claro gustado e impactado este que te voy a decir no habrá impactado imagino más allá de que a lo mejor fantasea a veces con comprarme una Harley Davidson pero me ha gustado Aparecía un princesa que es una novela policíaca también de periodista de infiltrado de Antonio Salas que bueno pues cuenta además una historia real impresionante como la mafia brutal que hay con la trata de blancas con la prostitución con los motoclubs también y bueno pues como él se infiltra y como narra en primera persona este tipo de cosas es una novela muy chula y me parece muy entretenida intuyo que me estoy dejando un libro importante por ejemplo me acaba de venir Invicto de Marcos Vázquez que este sí que me ha influido directamente este sí que ha cambiado mi forma de pensar con todo el tema del estoicismo me ayudó por ejemplo mucho en mi última ruptura de pareja en mi última relación que cuando se dio todo el tema de leer sobre estoicismo leer sobre qué sentido tiene que yo me enfade o esté triste o esté enfadado con el universo conmigo mismo con la vida porque esta persona se haya ido cuando nunca nunca fue mío fue un préstamo de tiempo que esta persona decidió compartir conmigo libremente no al revés ve el vaso medio lleno tiene más sentido agradecer a la vida porque pasó un año por mi vida en vez de porque se fue no no es que estuvo cuánto de peor hubiera sido mi vida si no hubiera estado joder qué bien estuvo pues este tipo de ideas me ha ayudado mucho Invicto a llegar a ellas por ejemplo pues creo que es un libro que también ha tenido mucho impacto en mi vida perfecto pues pondremos enlace a los cuatro en el post que acompañará el episodio y ya para terminar Dean ¿hay algún consejo recomendación o mensaje final que te gustaría compartir con todos los oyentes? vale qué bueno pues no había pensado esto a ver por ejemplo imagino que podrá ser gente que tenga cierta afinidad con el emprendimiento quizás Ángel no sé si tú si son muchos de los oyentes son personas que sueñan o que tienen ganas de empezar un proyecto propio o que ya lo han empezado y hay gente también incluso que tiene ya proyectos muy exitosos claro buenísimo para la gente que está empezando o que quiere empezar nosotros somos gente de tomar acción de accionar la gente que nos va más o menos bien emprendiendo somos fórmula 1 ejecutando todo el tiempo le diría que por ejemplo no haga algo que hace mucha gente de nuestro entorno de nuestros alumnos que es la famosa parálisis por análisis o gente que está todo el rato comprando formación y cursos y más cursos pero pivota de una cosa a otra no céntrate en encontrar una cosa que te guste es súper importante ponlo en mayúsculas en negrita brutal en bol 85 tamaño píxel que te guste y que se te dé bien y que puedas repetir una y otra vez y que haya gente que ya haya ganado dinero con eso y haz cosas toma acción si yo cuando empecé a emprender solo tomaba acción no sabía nada solo escribía divagaciones de SEO montaba blogs mal hechos que no conseguían visitas y tocaba la puerta de un montón de gente para conocerlos sin nada que aportarles al comienzo pero tomaba acción era una acción adornada o constante todo el tiempo que pierdas que no lo estás haciendo estás mermando tú mismo tu crecimiento futuro seguramente tardarás más porque así como haces una cosa haces todo esto tiene que acompañar luego tu forma de ser después y bueno nada la gente que ya está emprendiendo que ya le va bien el consejo que les podría dar quizás es date cuenta de que tu mayor empresa eres tú mismo o sea tienes que estar fuerte tienes que tener una relación de pareja que te nutra que te flipe que te haga sentirte eléctrico porque eso va a tener un impacto incluso en tu negocio aunque tú no lo creas tienes que hacer ejercicio tienes que dormir bien tienes que comer mínimamente bien aunque a veces te des a los excesos y no pase nada y hay momentos para todo pero pon fuego también en que tu empresa parte de ti y cuando tú te pones delante vas a ver como tu empresa crece más si ya te va bien así que bueno diría un poco eso y nada que sigan escuchando mucho tiempo una vida a tu medida que creo que hace un trabajo brutal tío conozco pocos podcast con entrevistas de tan largas de tantas horas con esta profundidad a mí me han entrevistado muchos años en distintos sitios y nunca o casi nunca te diría que el entrevistado perdón el entrevistador conociendo de verdad mi vida acertando en datos en detalles de años atrás haciéndome sentir en mi casa con un amigo así que nada que escuchen este podcast que le den valor a lo que tú haces y nada que ojalá que siga por muchos años también y yo lo pueda escuchar pues muchas gracias por tus consejos y también por tus amables palabras hacia mi trabajo y nada creo que este es un buen punto para terminar esta conversación cuéntanos Din dónde pueden encontrarte las personas que quieran saber más sobre ti sobre tu trabajo o que quieran contactar contigo después de escuchar la entrevista hay alguna red social donde seas activo o mejor a través de la web sí te digo un par de vías por ejemplo a nivel de red social pura y dura Instagram estoy bastante activo ahora porque me entretiene la verdad arroba Din Romero es mi Instagram vale pones Din Romero y bueno es fácil y luego a nivel de contacto un poco con la comunidad si me quieren escribir por un tema también profesional si tú apuntas tu email en mentoria.com que es lo que decía antes que es una lista de espera pues eso ¿no? de la lista de espera te derivamos a un Telegram de forma automática nosotros a través del email y en ese Telegram me puedes contactar también y te voy a contestar perfecto pues en el post que acompañará el episodio pondremos enlaces a todas estas webs que has mencionado a tu Instagram y también al resto de recursos interesantes que han ido saliendo durante nuestra conversación Din tío muchísimas gracias por venir al podcast sé que ha costado que ha llevado su tiempo pero espero de verdad que la espera haya merecido la pena y que hayas quedado satisfecho con el resultado me ha encantado Ángel tío muchísimas gracias a ti me he sentido con un amigo hablando de toda la vida te recurres un huevo me flipa me flipa como hablas tío hablas súper bien me encanta como modulas además y también me encanta la profundidad de las preguntas así que nada se me han pasado estas horas volando espero que a la gente le pueda aportar algo y nada encantado en un futuro si Dios quiere de volver a tu casa nada el placer ha sido mío cuídate mucho que sigan los éxitos y a ver si coincidimos pronto en Madrid en Praga o donde sea eso es muchas gracias Ángel hasta pronto un abrazo grande Din chao chao hola hola Ángel al habla otra vez si te ha gustado este episodio suscríbete al podcast y recuerda que puedes encontrar los mejores momentos de una vida a tu medida en YouTube en Spotify o en tu plataforma favorita un abrazo muy grande recuerda siempre que la vida es una gran aventura llena de posibilidades y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio ¡Gracias!